Bueno, muy bien. Sí, ahora parece que se terminó la música, así que vamos a iniciar este foro. Les deseo un muy buen día a todas y a todos. En nombre de CAMCAL, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, les quiero dar una muy cordial bienvenida en este día medio otoñal que tenemos aquí en Santiago de Chile, a nuestro foro Tecnologías de Hidrógeno y la Producción de Combustibles Sintéticos. Mi nombre es Anika Schickler, yo soy Project Leader de Energía y Sustentabilidad en CAMCAL y los estaré acompañando durante esta media jornada como moderadora de este foro, para el cual contamos con la participación de ocho representantes de empresas alemanas que presentarán diferentes tecnologías de la cadena de valor del hidrógeno. Además, contaremos con exposiciones de expertos de Alemania y de Chile quienes tratarán diferentes aspectos de la importancia del hidrógeno y los combustibles sintéticos. Si ustedes tienen preguntas para los expertos de ambos países que expondrán, ustedes pueden escribirlas simplemente en el chat. En cambio, si tienen preguntas para los representantes de las empresas alemanas, los invitamos a que después del foro, ustedes se unan a los networking rooms. Cada empresa va a tener un link en Zoom y ustedes después del foro se pueden meter al espacio de videollamada más individualizada que tendremos para cada una de las empresas y ahí pueden aclarar dudas que hayan tenido de las exposiciones de las empresas alemanas. Bueno, y antes de partir, quiero agradecer especialmente al Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, que a través del programa Iniciativa de Exportación Energía hace posible que tengamos esta actividad. Y también a Eclareon, que es la consultora alemana que nos apoyó en el proceso de búsqueda de empresas en Alemania con interés en ingresar al mercado chileno. Y obviamente también quiero agradecer al Ministerio de Energía de Chile, a ACERA, a H2 Chile y al World Energy Council, que han sido nuestros patrocinadores en este evento y nos han ayudado a difundir esta actividad. Y con esto, en realidad, no me quiero explayar mucho más en vista del tiempo, ya que tenemos un programa bastante contundente en esta mañana. Así que paso la palabra a Gabriele Lotholtz, quien es presidenta de CAMCAL y les dará unas palabras de bienvenida. Gabriele, te invito a aprender la canción y el micrófono. Gracias, Anika. Muchas gracias. Bienvenidos. Estimado socio de CAMCAL, representante del sector público-privado y todos ustedes protagonistas del sector del hidrógeno verde, tanto a nivel nacional como internacional, de Alemania en especial. Muy buenos días. Un wunderschönen Tag an allen. Espero que sea una mañana sumamente interesante y productiva para todos. En noviembre del año pasado, 2020, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, dio a conocer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile, para dar la redundancia, anuncio que se efectuó en el marco de la Conferencia Internacional Chile 2020 Green Hydrogen Summit. En dicho evento, se plantearon tres grandes objetivos para el país. Primero, producir el hidrógeno verde más económico en Chile a nivel mundial para el 2030. Posicionar a Chile entre los principales exportadores de esta fuente energética para el 2040 y contar para el 2025 con 5 gigawatts de capacidad de electrólisis, es decir, el proceso que separa los elementos de oxígeno hidrógeno del agua por medio de electricidad. Esas, sin duda, son metas muy ambiciosas que hablan de un Chile cada vez más comprometido con el desarrollo de sus energías renovables no convencionales y que nos ayudarán en este importante camino que estamos recorriendo para cumplir diversas metas ambientales. Más aún, al considerar que Chile está comprometido con la materialización de determinados objetivos en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, especialmente, al igual que Alemania, con el desafío de carbonautalidad hacia el año 2050. Y hoy, a través del foro Energy Solutions made by Germany, tecnología del hidrógeno y la producción de combustibles sintéticos, buscamos contribuir justamente a esta tan necesaria discusión y el análisis de las posibilidades en torno al hidrógeno verde. Algunos académicos señalan que alrededor del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero podrían ser mitigados por esta fuente energética, que a la vez representa un ámbito interesante en cuanto a las inversiones para el país y en especial también para la generación de nuevos empleos. Y así, especialistas de la Universidad de Chile estiman que durante los próximos 20 años podían generarse 100.000 fuentes de trabajo y 200.000 millones de dólares en inversión, exclusivamente en torno a la producción y el desarrollo del hidrógeno verde, sin duda, cifras que debemos tener en la mira. Cuando nos referimos al hidrógeno verde, estamos hablando de una revolución energética, la que requerirá mucha responsabilidad de parte de nosotros, siendo alguna de estas el desarrollo del capital humano especializado en el país, la mayor interiorización y la comprensión de lo que significa, de sus impactos, un mayor acercamiento a las comunidades en cada región de este país en torno a esta materia. El hidrógeno verde es sinónimo de sustentabilidad y para ello tenemos que fortalecer la generación de nuevas tecnologías, así como el desarrollo de regulaciones más claras y concretas para el sector empresarial. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde representa un paso fundamental en el desafío de robustecer la cadena de valor completa del hidrógeno, abarcando su producción, su almacenamiento, su transporte y el uso. Ahí se suma la promoción de la generación eléctrica renovable y la optimización de sus costos, además de la creación y fortalecimiento de nuevas alianzas. Es en este ámbito donde KAMCHAL quiere ser un aporte, unir lo mejor de dos mundos, Chile y Alemania, Alemania-Chile, en torno al hidrógeno verde. Hoy contamos con varias empresas alemanas, tal como dijo Anika, que están interesados en participar en el desarrollo de esta fuente energética en Chile. Y por medio de este foro, de esta instancia, buscamos profundizar dicho relacionamiento. El fomento de la transformación tecnológica, la detección de nuevas oportunidades de negocio y el intercambio de buenas prácticas y experiencias, sustentan la realización de este evento al que nos acompañan representantes de primera línea de empresas que están sentando las bases del hidrógeno verde a nivel internacional y regional. Y por tal motivo, es clave que continuemos avanzando en el intercambio de conocimientos, tendencias, desarrollos tecnológicos que pueden ser un aporte relevante para ambos países. Desde KAMCHAL agradecemos especialmente a las entidades que colaboraron en la realización de la actividad de hoy. Me refiero al Ministerio Federal de Economía e Energía en Alemania, Eclareon, la consultora estratégica especializada en energías renovables. También valoramos con mucha gratitud el patrocino al Ministerio de Energía de Chile, ACERA, la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile y el World Energy Council Chile. El interés y el apoyo de estas entidades ponen en el relieve el potencial del hidrógeno verde como un factor relevante para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos de forma sustentable. El hidrógeno verde es parte del futuro que lidera, sin duda, Chile. Y a la vez es un motor para el desarrollo energético. Estamos ante el combustible del mañana, estamos hablando del futuro, que podría posicionar a nuestro país como líder mundial en producción y exportación de este recurso. Y por tal motivo, este foro se presenta como un espacio para la discusión, para potenciar redes de contacto, de colaboración entre sus principales protagonistas. Pero también para promover nuevos estándares y así poder crear las condiciones necesarias para su masificación. Chile tiene condiciones geográficas privilegiadas para el desarrollo hidrógeno verde. Es primordial continuar avanzando en nuevas instancias de colaboración pública-privada en torno a esta instancia, en esta materia, integrando y sumando a todos los actores relevantes. Sin duda, este es el momento de ponernos más verdes, más sustentables, y el desarrollo del hidrógeno sostenible como fuente energética nos ayudará en ello. Muchas gracias a todos los participantes en este importante evento. Deseo a todos una mañana sumamente fructífera, marcada por la colaboración, la oportunidad de profundizar conocimientos, el intercambio de experiencias, contactos, en torno a una temática que sin lugar a duda hará de nuestro futuro un futuro más sustentable. Wünsche Ihnen allen un sehr erfolgreiches seminario. Muchas gracias, Gabriele. Tal como indicaba Gabriele, justamente el marco regulatorio es fundamental, y es por eso que a continuación invito a prender su cámara y micrófono a Benjamín Maluenda, quien es jefe de Unidad de Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile, y nos presentará más detalles sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Benjamín, bienvenido. Hola, Anika, gracias. Un gusto estar acá. Te dejo la palabra. Perfecto, gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Mi idea hoy, abriendo este seminario reinteresante con actores clave, creo yo, para el desarrollo futuro de esta industria en Chile, que son nuestros socios alemanes. Mi objetivo es dar una pincelada de la Estrategia de Hidrógeno, a Gabriele tocó varios puntos importantes, yo quiero profundizar en algunos detalles, y gastaron una buena cantidad de tiempo en explicarles qué estamos haciendo este año, y qué oportunidades creo yo que se van a abrir para empresas alemanas, que quieran venir, o que ya estén en Chile, a hacer negocios acá, en torno a esta nueva industria del hidrógeno verde. Entonces, si pueden iniciar con la presentación, sería genial para mostrar algunas láminas. Algunas láminas. Perfecto, gracias. Entonces, si pueden ir a la primera lámina, sería genial. Chile, ustedes saben que es un país comprometido con la acción climática fuertemente y de manera decisiva. Tenemos un compromiso NDC al 2030 bastante fuerte para ser una nación en desarrollo. Y si queremos cumplir con ese compromiso al 2030, y más importante, lograr ser carbono neutrales al 2050, que es otro compromiso de Chile, entonces tenemos que recambiar la forma en que producimos y consumimos energía. Tenemos que realizar nuestro propio NG-Vender, y no solo para descarbonizar Chile, sino que aprovechar el potencial que tiene este país para descarbonizar otros países también. Entonces, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí podrán ver el enorme potencial que tiene Chile en capacidad de energía renovable. Siguiente lámina. Gracias. Esta es una imagen que probablemente muchos de ustedes ya han visto. Varios de ustedes probablemente se la conocen de memoria. Pero para quienes no la han visto, Chile es un país muy rico en energías renovables. Tenemos la suerte de tener recursos solares, de los mejores del mundo, si es que no el mejor del mundo. Recursos eólicos onshore, nuevamente de los mejores del mundo. Recursos hidroeléctricos, recursos geotérmicos, recursos maremotrices. Un montón de energías que no solamente tienen un potencial muy grande de producción. Chile es un país grande en área, con una industria y un consumo pequeño. Por lo tanto, tenemos un super hábit de energías renovables, que es el caso un poco contrario al de Alemania, que necesita más energía renovable. Sino que además es una energía de muy buena calidad. Es un recurso de muy buena calidad. Y eso significa que se pueden lograr costos de energía eléctrica renovable muy, muy, muy competitivos. Tanto solar como eólico y otros, en grandes, grandes cantidades, lo que abre un montón de oportunidades. Siguiente lámina. El año pasado hicimos un estudio con la consultora McKinsey & Company para entender cómo ese potencial de energías renovables se traducía en un potencial de producción de hidrógeno verde. Hicimos los números y lo que encontramos fue esto. Estos son algunos resultados. Encontramos que al 2030 podríamos producir hidrógeno verde bajo 1,5 dólares el kilo en las regiones del norte y del sur, con energía solar y energía eólica, y lograríamos, de acuerdo a los números de la consultora, el hidrógeno verde más competitivo que se haya visto todavía en proyecciones al 2030. Y esto viene principalmente empujado por lo que dije anteriormente, la enorme calidad y la enorme cantidad de los recursos naturales renovables que tiene el país. Siguiente, por favor. Ahora, Chile es un país pequeño. Chile tiene una demanda pequeña. Solo como referencia, nuestro sistema eléctrico tiene una capacidad de 24 gigawatts instalados, lo que es mucho, mucho menor a cualquier país, por ejemplo, europeo. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de consumir suficiente energía renovable, ni en forma de electricidad, ni en forma de hidrógeno u otros. Y por lo tanto, se abre una gran oportunidad de utilizar ese potencial, empaquetar esa energía renovable en moléculas verdes, materiales verdes, y exportarlo al mundo, al igual que gran parte de nuestra economía, que está basada en la exportación de productos de gran calidad. Y esta exportación, nosotros vemos que va a tener forma variada, va a tener forma de hidrógeno líquido, de amoníaco verde, de metanol verde, de otros combustibles sintéticos, y también una manera de limpiar nuestras exportaciones, como el cobre, la celulosa, y otros productos, para su venta, como productos verdes en el exterior. Estos son, de nuevo, algunos números, algunos escenarios que encontramos el año pasado, en que se ve abajo que nuestra lejanía a los centros de consumo, como Asia, Nuestra América, Europa, implica un mayor costo de transporte de todos estos productos, lo que es natural, pero este sería más que compensado por nuestra mayor competitividad en el lado de la producción. Y es algo similar a lo que se da en el mercado de los hidrocarburos, en que países con muy buenos recursos siguen siendo dominantes del mercado internacional, aunque puedan estar lejanos a algunos centros de consumo. Siguiente, por favor. Si es que sumamos estas dos oportunidades, de descarbonización interna, y de venta de productos verdes y de energía renovable al exterior, tenemos una enorme oportunidad para el país. Al 2050 pueden ser 33 mil millones de dólares de mercado. Esto es equivalente a lo que hoy Chile exporta en cobre. Este 2021 probablemente lo que exportemos en cobre sea mayor, porque el precio del cobre ha subido mucho, pero eso es algo circunstancial. Lo importante es que el hidrógeno verde va a generar una nueva industria, una industria renovable, que va a generar empleo, crecimiento, spillover de beneficios económicos a las comunidades locales, investigadores, desarrollo, generación de capacidades, infraestructura, y todo lo que viene acompañando a una nueva industria. Pero para hacer esto tenemos un enorme desafío, que es movilizar las inversiones necesarias, el desarrollo necesario, las capacidades necesarias, para generar los proyectos que nos llevan a este punto. Si es que creemos en nuestras proyecciones, al 2050 tendríamos que haber instalado 300 gigawatts de energía eléctrica renovable. Esto quiere decir instalar más de 10 veces nuestro sistema eléctrico total en energía renovable desde hoy al 2050. Entonces es un desafío enorme y hay muchos desafíos específicos en el camino, pero es algo que hemos empezado a atacar. Siguiente lámina. Nos pusimos algunos objetivos en la estrategia. Gabriel mencionó varios de ellos como una forma de alinear las expectativas y la acción de los actores públicos y privados en Chile. Es una manera de dar señales de hacia dónde se va a orientar el mercado. Al 2030 el objetivo más importante es ser el productor más competitivo de hidrógeno verde en el mundo, bajo 1,5 dólares el kilo, y eso nos va a traer la oportunidad de instalar muchos gigawatts de capacidades renovables, de electrólisis y otras, además de traernos un mercado de exportación grande. Pero para llegar a ese punto, al 2030 tenemos que empezar hoy día. En 2025 nuestra meta es tener 5 gigawatts de electrolizador en desarrollo, no necesariamente construidos, porque entendemos que estos proyectos se realizan en fases que se van a ir desarrollando y construyendo a medida que el mercado vaya creciendo, por lo tanto hay que tener en cuenta que esto es una curva de adopción y no es algo que se haga todo al mismo tiempo. Siguiente lámina. Un poquito de breakdown de la estrategia en específico. Esto es lo que nosotros hemos llamado la Ola 1, que es lo que tenemos que empezar a empujar de aquí al 2025, si queremos llegar a nuestra meta. Tenemos que empujar el hidrógeno al menos estas 6 aplicaciones prioritarias. ¿Por qué estas 6? Porque son aplicaciones de gran escala, son aplicaciones que desplazan bastantes emisiones y son aplicaciones en que el hidrógeno verde está relativamente más cerca de mercado para competir con otros combustibles limpios y fósiles que en otras aplicaciones. No quiere decir que sean las únicas oportunidades del hidrógeno en Chile, hay muchas, muchas más, pero son aquellas en las que el Ministerio se va a enfocar en estos próximos 5 años para que el hidrógeno pueda despegar fuertemente en nuestro país. Y pueden ver que en general son aplicaciones tanto de plantas químicas como de transporte y redes de gas. Siguiente, por favor. Supongo que la presentación se va a enviar después para que todos puedan ver las láminas con calma en su oficina. Voy a pasar un poco rápido ahora para poder hacer un resumen dado el tiempo. Y luego vendría esta fase 2 que nosotros llamamos, que es una fase de exportación en que vamos a escalar los proyectos, vamos a escalar la ambición para abalancar todas las capacidades, toda la infraestructura, todo el conocimiento y todo el desarrollo y redes que se formaron en la etapa 1 para entrar a los mercados de exportación. Lo que nosotros vemos es que primero vamos a entrar al mercado del amoníaco verde y esto es lo mismo que se habla en foros, en plataformas, hay bastante acuerdo en que el amoníaco verde es el primer carrier del hidrógeno verde para después ir al mercado del hidrógeno verde y de los combustibles sintéticos con fuerza. Principalmente apuntando a los mercados que necesitan descarbonizarse y que no tienen suficientes recursos propios como el este de Asia, Europa y algunas regiones de Estados Unidos. Esto no quiere decir que esta proyección sea lo que sí o sí se va a cumplir, es una proyección promedio. Lógicamente los desarrolladores privados, varios probablemente nos van a sorprender y van a realizar sus proyectos antes y van a hacer negocios antes, pero es más o menos el orden y la racionalidad que nos va a guiar en nuestra política pública. Siguiente, por favor. Algunos de estos proyectos ya están surgiendo, ya están concretándose. Varios de ustedes veo que Rolf también va a presentar su proyecto. este es un gran proyecto pionero en Chile y en el mundo de producción de combustibles sintéticos en Magallanes utilizando nuestro recurso eólico para su exportación a Alemania y ha sido un proyecto insignia que ha empujado la ambición no solo en los otros desarrolladores privados que sienten este sentimiento de competencia, sino también en el sector público y ha empujado a las instituciones, a los reguladores, a las organizaciones que otorgan permisos a aprender, a desarrollar y a intentar disminuir barreras al desarrollo de estos proyectos por lo que este piloto ha sido bastante rupturista. Siguiente lámina. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que esto no sea solo papel y no sea solo palabras? Estamos trabajando en cuatro ejes este año con acciones ambiciosas y súper específicas. Ahora quiero nombrar solamente uno o dos por cada uno de los ejes, pero la presentación después la pueden ver con calma y si tienen preguntas nos pueden contactar al ministerio. Siguiente, por favor. En regulación y permisos estamos trabajando obviamente en los estándares de seguridad que son necesarios para cualquier industria. Queremos que esa regulación esté lo antes posible y la vamos a desarrollar en un año y medio cuando es una regulación que generalmente toma tres años porque es prioridad y porque necesitamos tenerla en marcha lo antes posible. Pero además de eso queremos ir más allá y estamos trabajando tanto en una ley de cuotas para el hidrógeno verde como en una mesa que realizaremos para determinar qué instrumentos económicos y tributarios son necesarios para acelerar la transición energética y en particular para acelerar la adopción del hidrógeno verde. Y esas conclusiones nos van a servir como institución pública para dirigir la política pública en torno al puesto al carbono a los impuestos a los combustibles y otros mecanismos. Siguiente lámina. En financiamiento de incentivos tenemos nuestra iniciativa insignia que es el lanzamiento de un concurso por 50 millones de dólares este año. Este concurso lo lanzará Corfo que es la Agencia de Desarrollo Económico de Chile. Esperamos que se haga dentro de los próximos meses. Nosotros como ministerio hemos apoyado en la elaboración técnica de estas bases. Este va a ser un concurso de apoyo directo a la inversión en proyectos de producción de hidrógeno verde y esperamos que ayude este fondo público a cerrar el gap de costo que todavía existe entre el hidrógeno verde y otras soluciones fósiles y que ayude a pagar lo que Bill Gates hoy día llama el Green Premium para que los proyectos se puedan hacer y desarrollemos esto lo antes posible. Siguiente lámina. En temas de asociaciones y partnerships estamos trabajando muy muy fuerte hace dos semanas firmamos un MOU con el gobierno de Singapur para explorar cadenas internacionales de suministro con ellos hoy si todo sale bien firmaremos otro MOU con un puerto grande de Europa y además de trabajar en estos acuerdos nos permiten compartir información experiencias contactos generar redes también estamos trabajando en iniciativas bastante específicas y queremos en este junio y julio el ministro visitará tanto Europa visitará Alemania como Asia para avanzar en la articulación de desarrolladores privados que están trabajando en Chile con potenciales off takers en estos países que van a poder y van a querer importar estos combustibles verdes competitivos siguiente lámina y finalmente en valor local nuevamente hay varias iniciativas la más o dos de las más importantes son uno la definición específica de la infraestructura que necesitamos para que el hidrógeno se desarrolle en estos polos renovables que hemos comentado en el norte y en el sur especialmente y esta definición de infraestructura va a guiar la política pública de los próximos años en temas de puertos en temas de carreteras en temas de líneas de transmisión y también muy importante en temas de permiso y planificación territorial porque ustedes probablemente lo conocen muy bien en Alemania pero el hidrógeno se desarrolla en estos hubs en estos valles de hidrógeno que implican mucho más que una sola planta que implican vialidad logística instalaciones portuarias y muchos otros desarrollos que se tienen que dar al mismo tiempo si se quiere sostener esta nueva industria y otra iniciativa clave para nosotros es el impulso de aplicaciones más pequeñas pero que tienen un rol estratégico casi social para nosotros que es el uso de hidrógeno en sistemas aislados sistemas pequeños en comunidades y en zonas remotas que no necesariamente presentan una gran escala de mercado para que esto pueda despegar pero en los que el hidrógeno verde sí podría tener impactos positivos relevantes y esas aplicaciones son algunas de las que nosotros como ministerio queremos apoyar siguiente lámina y este ha sido el resumen de la estrategia y algunas principales acciones espero que sirva como como kickstart de la discusión de hoy día lógicamente cualquier pregunta o ministerio encantado que nos contacten a través de ustedes Camchal Lánica o a través de GIZ tal como siempre que han sido grandes socios nuestros empujando esto en Chile y no solo en Chile sino que en otras regiones donde también está muchas gracias Benjamín quédate un segundo porfa en general tienes varias preguntas que también te pediría te voy a hacer solamente una en vivo y en directo por temas de tiempo si después puedes ir a questions and answers abajo para responder las otras te lo agradecería un montón bueno una pregunta que viene de Tabaré Pagliano dice una de las aplicaciones del hidrógeno es la producción de combustibles sintéticos entre ellos el metanol que implica a su vez la captura de CO2 con lo cual ayuda aún más a alcanzar la carbononeutralidad entonces la pregunta para ti es ¿está el Ministerio de Energía considerando ajustar la regulación para poder utilizar el metanol como combustible en el sector transporte por ejemplo en forma de blending con la gasolina? es una buenísima pregunta y es una línea de trabajo que el Ministerio ha tenido no sabría decirte ahora si quieres lo busco y te lo escribo Tabaré en qué va ese trabajo regulatorio lo que sí sé es que si bien esos mecanismos pueden parecer un poco low hanging fruits en que un pequeño cambio puede habilitar un potencial de inversión importante esos cambios igual demoran tiempo y en nuestra visión quizá es mejor utilizar ese tiempo y esos recursos directamente hacer lo que en inglés se denomina leapfrog en saltarnos directamente a la siguiente solución tecnológica que va a ser dominante que nosotros creemos que va a ser la electromovilidad tanto en base a baterías como de hidrógeno y de otros combustibles y en eso estamos muy enfocados hoy en día estudiando este mecanismo potencial de cuotas de energía renovable en el sector del transporte esto es algo que en Europa ya se hace no es nuevo es algo que en California también se hace y que Canadá y Brasil están estudiando fuertemente entonces creemos que si bien eso puede ser un mecanismo que ayude existen otros mecanismos más agresivos que creemos que son más adecuados para lograr cumplir con nuestras ambiciones climáticas perfecto Benjamín justamente otra pregunta se relaciona a la asignación de cuotas pero como te decía te dejo ahí encargado de responder porfa las preguntas por el chat para que todo el mundo tenga sus respuestas aquí sigue muchísimas gracias Benjamín por presentar justamente lo tal vez lo más importante como piedra de partida también junto con las iniciativas privadas es el marco regulatorio así que gracias por presentarnos el trabajo que está realizando el Ministerio de Energía que claramente se ve muy comprometido con el desarrollo de esta nueva industria a continuación entonces quiero invitar a Sebastián Ulm que es Project Manager de la consultora Eclarion que es justamente la consultora que nos apoyó en el proyecto de la iniciativa de exportación de energía en el marco de la cual estamos realizando el presente proyecto así que Sebastián te invito a prender cámara y micrófono y te dejo el escenario Sebastián ¿estás por ahí? para todo mientras tanto hasta que Sebastián esté ahí muchísimas gracias querida Anika señor Maluenda muchas gracias por todos los saludos los saludos muchas gracias también a los colegas presentes a la Camchal para la cooperación tan excelente que hemos tenido en estos últimos años próximo slide esta esta iniciativa es algo que estamos haciendo también a través de la empresa Clareon donde yo trabajo como consultor en esta iniciativa de exportación del Ministerio de asuntos económicos de asuntos de economía y energía estimadas señoras y señores esta es una conferencia técnica acerca del hidrógeno y de combustibles sintéticos quiero saludar a los distintos expertos en estas tecnologías que en este momento están presentes también a los representantes de las empresas alemanas presentes en relación al tiempo quiero hacer una pequeña introducción a lo que nosotros hacemos esta iniciativa de exportación nosotros esto se basa en el año 2012 la decisión del parlamento de comenzar esta iniciativa y de apoyar a las empresas para la expansión hacia los mercados y apoyarlos en este cometido esta iniciativa está apoyado y coordinado y financiado por el Ministerio Federal de Economía y de Energía acerca de las actividades está la recopilación de información de los mercados internacionales de analizar las oportunidades de negocios profundizar proyectos que pueden ser desarrollados y hacerlos también visibles por el próximo slide para estas para poder lograr estas metas que nos hemos puesto hay distintas distintos ámbitos que estamos desarrollando aquí puedo hablar un poco acerca de las distintas soluciones que se ofrecen y la meta es abrir oportunidades de negocios incorporarse a redes existentes o desarrollar redes que aún no existen y poder también hacer proyectos flagship alrededor del mundo para también sentar la presencia participar en ferias internacionales y también poder desarrollar stands comunitarios temáticos por ejemplo con participantes chilenos por ejemplo que quieren participar en ferias internacionales también en Alemania esto se puede hacer de manera virtual pero también presencial más adelante seguramente próxima slide por favor aquí algunas algunos datos acerca del cambio energético de la transición energética nosotros estamos tenemos como como meta aquí el desarrollo de una energía que respete la protección medioambiental que nos dé seguridad de abastecimiento una buena relación entre costo y efectividad que es es muy importante lo que les mencionaba recién la eficiencia sea sea alta y la seguridad sobre todo también asegurando la competitividad de Alemania en este tema la implementación de la transición energética se se basa en tres pilares eficiencia primero esto significa que lo más importante es la eficiencia energética es decir todas las posibles medidas que se puedan tomar para elevar la eficiencia tienen que ser tomadas en cuenta el segundo pilar es el uso directo de las energías renovables es decir que lo que aún queda por desarrollar en energías tiene que ser renovable y que sea de ahí que ganemos nuestras fuentes luego está el acoplamiento de sectores el acoplamiento sectorial para poder llevar la transición energética también a otros ámbitos a calefacción transporte a distintas aplicaciones próximo slide para más información sería muy bueno que pudieran visitarnos en nuestra página web ahí pueden encontrar novedades tecnologías nuevas que se están desarrollando y también podrán tener acceso a otros datos a contacto a poder tomar contacto con empresas alemanas y poder desarrollar también soluciones interesantes les deseo una conferencia entretenida interesante para las empresas chilenas y alemanas por favor usen esta oportunidad saquen el mayor provecho para nosotros es lo mismo y el networking va a ser también un elemento muy importante y como les deseo también en los próximos días lo que viene en cuanto a desafíos muchas gracias Sebastián y justamente tal como él decía es en el marco de los desafíos que nos presenta la transición energética a ambos países a Alemania y a Chile donde hay interesantes posibilidades de cooperación en todo lo que es el hidrógeno verde se me había olvidado mencionar también en vivo y en directo el hecho de que hay una función abajito hay como un globo terráqueo y ahí ustedes pueden elegir el canal por si ahora por ejemplo Sebastián estaba hablando en alemán ahí ustedes van al canal español y escuchan todo el rato en español la mayoría de la gente igual va a hablar obviamente las empresas algunos en español pero otros en alemán así que ahí va a ser bien importante que ustedes usen esa esa función y estén en el canal correcto así que bueno ahora a continuación partimos entonces con el primer representante de una empresa alemana invito a Paul García Fernández quien es Sales Manager de la empresa 2G Energy así que te invito a aprender parece que ahí estás tu cámara y micrófono así es gracias Anita ya y te dejo el escenario Paul perfecto muchísimas gracias Anita y también muchas gracias a los participantes esperemos que sea descoagrado bueno vamos a empezar hablando un poquito de cogeneración descentralizada con hidrógeno siguiente slide por favor comenzamos hablando de la empresa 2G es una empresa joven con 25 años de su fundación nos consideramos un proveedor de soluciones somos fabricantes de motores de combustión interna y paquetes de cogeneración principalmente para biogás y gas natural pero también hacemos uso de otros gases menos comunes como el propano el gas de síntesis y por supuesto el hidrógeno somos una empresa pública cotizamos en el mercado alemán de valores y durante estos 25 años hemos crecido a más de 650 empleados y comisionado más de 6500 plantas en más de 50 países siguiente slide por favor consideramos la cogeneración y nuestros equipos como la columna vertebral de la transición energética no por una sino por muchas razones que ustedes pueden ver aquí somos capaces de utilizar combustibles limpios como el biogás y el hidrógeno llegando a ser incluso neutrales en términos de CO2 nuestros equipos son insensibles a impurezas y flexibles entre uno y otro combustible lo cual los vuelve muy flexibles en la operación y esto abre las puertas para aplicaciones muy variadas como regulación de potencia en comunidades aisladas sectores industriales comerciales y por supuesto tenemos la parte de energía descentralizada donde evitamos pérdidas por transmisión y distribución somos los que conocen los equipos de combustión interna están disponibles muy rápidamente pueden operar en carga base o en carga variable el conocimiento a nivel mundial y la disponibilidad de técnicos y refacciones también es bastante amplia tenemos más de 60 partners en el mundo y 10 subsidiarias lo cual nos permite establecer una red a lo largo y ancho del planeta y por supuesto podemos aportarle a la red en términos de estabilidad de frecuencia y de voltaje la siguiente por favor y bueno cómo entra un motor de combustión interna a esta aplicación de hidrógeno cómo se acopla bueno tenemos el proceso de gas to power que todo el mundo conoce donde la electricidad se convierte en un combustible gaseoso líquido del hidrógeno a través del proceso de electrólisis y nosotros podemos hacer uso del hidrógeno puro saliendo del electrolizador o mezclado con gas natural o con biogás y esta flexibilidad es lo que nos permite comenzar a trabajar en proyectos de gran diversidad siguiente slide por favor en en este slide estamos viendo cómo se compone un motor convencional de combustión interna tenemos la entrada del aire y el combustible que pasa por un turbo cargador que aumenta la presión de esta mezcla para ser inyectado en el motor y generar así electricidad esto tiene ciertos digamos restricciones cuando tratamos de utilizar hidrógeno porque el hidrógeno por su naturaleza tiende a detonar a explotar ante cambios de presión y de temperatura siguiente slide por favor por eso se trabajó en un desarrollo durante varios años y se llegó a la conclusión de que además de los cambios en la cámara de combustión el uso de un inyector directo era parte de la solución entonces este combustible lo inyectamos justo antes de la entrada a la cámara de combustión y puede ser como les comenté mezclado con cualquier otro combustible siguiente slide por favor ya que los motores como pueden ver en esta imagen conservan ambos trenes de gas entonces el módulo puede operar con una mezcla de gas natural o biogás e hidrógeno o si fuese necesario con 100% hidrógeno siguiente slide por favor los cambios son a la vista muy sutiles pero implican un retrofit que conlleva más allá del inyector también hay cambios en la forma del pistón y esto puede ser realizado en sitio entonces cualquier módulo existente de 2G operando con gas natural o con biogás puede ser convertido hidrógeno en sitio o se pueden planear proyectos que comiencen operando con gas natural o con biogás y que cambien de combustible cuando la disponibilidad del hidrógeno o el precio del hidrógeno en el mercado lo vuelvan atractivo siguiente slide por favor el retrofit implica un trabajo considerable cambios de piezas como cargador los inyectores y demás por lo que lo recomendamos hacer cuando se realice un mantenimiento mayor como el medio overhaul a las 32 mil horas o el overhaul mayor a las 60 mil de modo que se aproveche el tiempo que va a estar detenida la máquina siguiente slide por favor como comenté al inicio cuando hablamos de operación con CO2 con hidrógeno perdón obviamente la combustión de este gas nos lleva a una neutralidad en emisiones de CO2 pudiera haber un incremento en los NOx pero esto lo resolvemos operando en una relación de combustible aire lambda mayor a 2 y específicamente operamos entre 3 y medio y 4 lo cual nos lleva a tener unas emisiones de NOx prácticamente no detectables lo cual se vuelve parte de esta cadena de esta transición energética siguiente slide por favor la tecnología es reciente cuando hablamos de lanzamiento al mercado pero tenemos ya algunas referencias algunos de estos son casos o pruebas piloto que llevan en el mercado cerca de 10 años otros son proyectos más recientes como este de Dubai voy a mencionar rápidamente todos e incluso tenemos un proyecto que se acaba de anunciar este año que es del aeropuerto de Kirkwall en Escocia donde se pretende descarbonizar el suministro eléctrico y de calor del aeropuerto siguiente slide por favor uno de los primeros proyectos con hidrógeno es el del aeropuerto de Berlín donde se planeaba tener el electrolizador la cogeneración que suministra energía eléctrica y calor al aeropuerto y así como estaciones de carga para autobuses y vehículos flotillas del aeropuerto siguiente slide un proyecto muy famoso y muy premiado es el de Hasford en el sur de Alemania donde se tienen cogeneraciones que operan con gas natural que incluyen una pequeña fracción de hidrógeno 5 o 10% y también se tiene una cogeneración donde se opera 100% con hidrógeno siguiente slide por favor este proyecto de Dubai iba a ser lanzado el año pasado en el verano obviamente por cuestiones sanitarias fue cancelado el evento la feria mundial se espera que se pueda lanzar o comenzar la operación este 2021 y bueno se tiene un parque solar de 1 gigawatt instalado con miras a crecer en los próximos 9 años a 5 gigawatts siguiente slide por favor un proyecto en el norte de Alemania de Apex que van a hablar un poco más adelante en lo particular me parece muy interesante porque complementan todas las tecnologías además del electrolizador y del almacenamiento de hidrógeno tienen la cogeneración de 2G de 115 kilowatts en paralelo con celdas de combustible o con baterías y también otro tipo de aprovechamiento de hidrógeno para vehículos y bueno también tenemos este proyecto de Esslingen que lo que me gusta mostrar aquí es precisamente como es muy difícil para el ojo no entrenado notar las diferencias entre un módulo de cogeneración tradicional y uno con hidrógeno en el lado izquierdo podemos ver en la parte superior del módulo una tubería amarilla que es la alimentación de gas natural y más a la izquierda cerca del tablero de control una tubería plateada acero inoxidable que es la alimentación con el hidrógeno y en la parte superior vemos dos sensores rojos uno corresponde al CO2 y el otro corresponde al hidrógeno y en la imagen de la derecha ligeramente se alcanza a ver los inyectores del hidrógeno en general el paquete no cambia el tablero de control es el mismo el el container la refrigeración en general todo es lo mismo lo que cambia es la parte de la combustión y de la inyección del combustible siguiente slide por favor bueno actualmente tenemos cuatro módulos distintos en en el mercado que tienen capacidades entre los 115 kilowatts y 360 kilowatts estamos lanzando un quinto paquete que es un motor 420 que va a tener capacidad de 750 kilowatts todos con eficiencias alrededor del 40% o incluso por encima del 40% con capacidad de recuperación de calor en forma de agua caliente vapor aceite térmico aire caliente agua helada eso lo definirá el usuario final y intervalos de servicio de 2000 horas que a diferencia de los motores diésel son bastante largos con posibilidad de extenderse a las 4000 horas en los próximos años como ya lo hemos hecho con los motores que operan con gas natural y biogas como vemos además del intervalo de servicio el overhaul menor y el overhaul mayor se respeta a las 32000 horas de operación continua y prácticamente el 90% de los mantenimientos son exactamente los mismos que con unidades de gas natural o de biogas siguiente slide por favor para cerrar una serie de conclusiones donde marcamos las diferencias entre un motor de combustión interno pero no con hidrógeno y otro tipo de tecnologías nosotros no somos sensibles a la pureza del hidrógeno podemos operar con distintas impurezas o con distintas composiciones de gas podemos mezclar los gases incluso podemos ofrecerle estabilidad a la red ayudar a arranques negros en caso de fallas generalizadas que ha sido el caso aquí en Europa también podemos operar en carga parcial entre 50 y 100% sin ningún problema operar en isla en comunidades en industrias en cualquier tipo de aplicación ya sea por no existir una red a la cual sincronizarse o por que exista un fallo en la red a la cual se está conectado y por último tenemos la posibilidad de hacer el retrofit de las unidades existentes con gas natural o con biogás en sitio siguiente slide muchísimas gracias cualquier pregunta estamos atendiendo con muchísimo gusto muchísimas gracias Paul y nosotros en el marco de varias delegaciones ya hemos visitado a dos que en allí en Alemania así que bueno esperamos próximamente poder también visitarlos y ver estos nuevos desarrollos en el ámbito del hidrógeno tal como anuncié al inicio 2G Energy también tendrá como un espacio una sala de networking después y mi colega Yannick ya posteó el link para acceso a esa sala en el chat así que por eso no vamos a tener preguntas en vista del tiempo pero los invito a después unirse a esa sala para hacer sus preguntas allá así que ahora quiero invitar a Matías Krama quien es Chief Financial Officer de Höller Electrolyzer que nos va a contar un poco sobre la próxima generación de electrolizadores PEM así que Matías te invito a prender tu cámara y micrófono y me parece mucho que Matías va a hablar en alemán por lo cual le recuerdo estar en el canal español de hablar alemán y no intentar hablar en español Bueno muchas gracias por la posibilidad de presentar nuestra empresa mi nombre es Matías Krama estoy a cargo de la parte comercial la empresa se creó el año 2016 todavía no hemos llegado en el nivel de los colegas de 2G nosotros vamos a llevar al mercado nuestro producto este año siguiente la mina estamos en el noroeste de Alemania en Bismarck en Mecklenburg que es uno de los estados federados que ya hoy está cubriendo casi toda su demanda energética en base a energías renovables solo que la infraestructura en Alemania todavía no ha llegado al punto de lograr esos 100% nosotros nos hemos propuesto de reducir fuertemente los costos de producción de hidrógeno verde nuestro objetivo es 4 euros por kilo de hidrógeno verde es la perspectiva alemana obviamente está claro que el precio del hidrógeno tiene que ver mucho con los costos de la electricidad que en Alemania es bastante más alta o más alta de lo deseable pero por lo menos esto es nuestro objetivo oír de poder bajar los costos la empresa se creó en 2016 fundador Stefan Höller es la cabeza detrás de la empresa y el producto él trabaja desde hace más de 30 años en el ámbito del hidrógeno antes creó la empresa Heart Tech Systems que hoy es parte de M& Power Systems y por un momento parece que nosotros somos uno de los pocos productoras de stacks independientes que quedamos la mayoría se integró a empresas mayores pero aún así creemos que vamos a poder seguir participando y tenemos una oportunidad para desarrollar un buen producto no actuamos en el vacío quiero explicar con lo siguiente tenemos el profesor Böhm parte de nuestro consejo otros socios tenemos intercambio con Hans Molinke del Instituto Fraunhofer desde nuestro punto de vista uno de las mentes líderes digamos en esta tecnología de hidrógeno y ya he dicho la empresa o la experiencia de nuestra empresa es mucho mayor que la empresa misma en los primeros dos años nos dedicamos al desarrollo técnico la empresa el señor ha solicitado patentes para muchos de sus ideas para asegurar que podamos mantenernos también en el entorno de los grandes players esto es de lo que se trata un stack de electrólisis electrólisis PEM que tenemos en tres tamaños SM y L ustedes ven acá respectivamente la superficie el rendimiento máximo y vamos a saltar primero llevar al mercado el tamaño S para saltar después inmediatamente a la presentación del tamaño L en el mercado porque hay una gran demanda digamos para ese tipo de stacks y el tamaño M lo vamos a desarrollar después electrólisis de agua e integrar agua energía y a la salida del stack aprovechar el hidrógeno que sale el oxígeno por lo general se emite al ambiente pero también hay planes para aprovechar esto siguiente lámina la pregunta es qué hace diferente nuestra empresa comparado con lo que ya está en el mercado tenemos un desarrollo completamente nuevo y eso es la explicación por lo que todavía no hemos llevado un producto concreto al mercado desde el 2016 básicamente aquí hemos construido de nuevo la celda con el objetivo de aumentar el output poder producir la máxima cantidad de hidrógeno para eso cambiamos superficies revestimientos y también la pregunta cómo pasan los medios por el stack eso también lo hemos reconstruido una ventaja decisiva de nuestro stack es que no solamente tengan mayor rendimiento sino también mayor presión estamos trabajando en aumentar claramente la presión de salida en el mercado hoy son 30 40 bar partimos del supuesto detener entre 80 y 100 ya lo he señalado todas las reflexiones que hemos hecho para mejorar el producto lo hemos protegido solicitando patentes para estas cosas y para mantener nuestra característica especial es también una particularidad de nuestra empresa que estamos trabajando tanto en mejorar el desarrollo tecnológico pero también en cómo bajar los costos y un elemento básico es que vamos a producir nuestros stacks en forma serial en serie y la producción del stack no comienza recién cuando entre un pedido sino que ya esté disponible siguiente lámina esta es la línea de desarrollo ya lo he señalado en el transcurso de este año queremos llevar el stack pequeño al mercado después el grande a nivel megavatio y por último el nivel de tamaño medio y también estamos trabajando en la próxima generación de stacks en forma en paralelo estamos desarrollando nuestro propio revestimiento para mejorar el proceso de electrólisis y poder generar más hidrógeno se trata de aumentar la temperatura del stack y estamos en proceso de implementar eso cuando se desarrolle la economía del hidrógeno como lo estamos pensando el tema de la eficiencia y los costos va a jugar un rol importante y si tomamos el stack como si podemos reducir los costos del stack que es elemento central espero espero que esto nos haga avanzar un gran paso hacia adelante bueno eso fue muy en breve estoy a disposición de ustedes para poder responder todas sus preguntas muchas gracias Matías y justamente tal como decía también la va a tener una sala de chat donde se podrán comunicar no de chat sino que una sala donde podrán hacer networking va a ser de videollamada así que ahí los invito a participar de esa sala y tal como decía Matías justamente la economía del hidrógeno presenta interesantes oportunidades de nuevos desarrollos para poder llegar a lo que todos queremos y a reducir el precio por la producción del hidrógeno para que este cada vez sea más competitivo en el mercado así que a continuación ahora invito a Michael Giebezeka de la empresa MicroPyrus Power to Gas a prender su cámara y micrófono él es justamente está a cargo del business development en MicroPyrus él también hablará en alemán así que le recuerdo estar en el canal en español Michael ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Bueno primero que nada muchas gracias por la introducción y por la posibilidad de estar presente aquí en Chile con nuestra tecnología lamentablemente tengo que hablar en alemán espero poder aprender castellano en algún momento pero espero que a través de esta presentación poder despertar su interés para que podamos estar presentes en algún momento mi nombre mi nombre es Michelle Riebezeker y trabajo como ingeniero en el desarrollo de los distintos proyectos y en las próximas slides les voy a ir presentando nuestra empresa y como cuáles son las oportunidades que vemos desde nuestro punto de vista en el ámbito del desarrollo de los gases sintéticos y cómo vemos el futuro de estos desarrollos a través de la electricidad nosotros estamos generando hidrógeno y este hidrógeno lo a través de electro electro electrolizadores lo estamos aplicando en nuestro reactor biológico a nosotros aplicamos aquí nuestros microorganismos y entonces lo hacemos el proceso de metalización biológica esto lo que podemos hablar como parte más positiva de la metalización es que la infraestructura en total que estamos desarrollando la movilidad que representan para el metano y también para el CO2 que podamos por ejemplo obtener de distintas fuentes lo podemos seguir utilizando en esta planta y también el gas natural próxima slide estas aplicaciones nosotros las conocemos sabemos que están en distintas partes presentes en la movilidad por ejemplo el transporte y todo esto se genera de electricidad remanente nosotros tenemos aquí con el uso de gas natural tenemos una capacidad ilimitada de almacenamiento en las baterías y eso mismo también podríamos aplicarlo en el hidrógeno hace un tiempo atrás no podíamos hacerlo así que estamos ofreciendo una posibilidad para proyectos de hidrógeno para poder desarrollarlos de manera segura y poder ocuparlos como generador de energía aquí por ejemplo monóxidos los dióxidos de carbón los remanentes nosotros podemos ocupar todo eso para generar este hidrógeno también por ejemplo en distintas en distintas aplicaciones ustedes saben que esto se se utiliza en la metalización el metano producido se puede aplicar en tantas aplicaciones nosotros estamos trabajando hace más de 30 años con agentes aneorobos y nos hemos estado preocupando y hemos estado trabajando con estos microorganismos específicos por los que trabajamos y la idea es que sean que sea una combinación y estamos extrayendo estos gases de distintos ámbitos industriales y y los proyectos que estamos mostrando aquí como les decía recién lo hemos pasado de distintas de distintos lugares de distintas procedencias y le y operamos por ejemplo en power to mobility lo aplicamos a este tipo de proyectos también sin gases en gases termoquímicos los podemos también utilizar en esta planta para poder para poder generar metano estos organismos que yo les explico son muy robustos en frente a ácidos metales pesados y sobreviven a eso es decir generan además mucho existencia próximo slide como les decía nosotros fuimos fundados en el año 2012 micropairos y nos reagrupamos y nos volvimos a reinventar en el año 2020 y estamos trabajando en distintos lugares europeos en distintos proyectos y en distintas plantas que estamos desarrollando y Chile es que ya lo hemos dicho varias veces los potenciales que tiene Chile en las energías renovables son tan grandes que para nosotros es algo muy interesante poder estar aquí aquí ustedes pueden ver un esquema simple de cómo es el proceso en sí en esta combinación de la metalización que procede de la electrónica aquí podemos ver cómo funciona la metalización de gas que vienen de residuos de fermentación y estos microorganismos se transforman en metano y después de un secado y de aplicación de calor como gas se inyecta a la red el metano que resulta es de un 96% y la metalización del hidrógeno y del CO2 el volumen que este reactor genera en comparación a los a las plantas de biogás no tiene comparación estas plantas además puede ser puede generar el metano de distintas fuentes nosotros podemos como les decía antes realmente podemos ocupar los residuos de fermentación de distintos tipos de fermentación el uso de distintos calor remanentes o de también excedentes de plantas y biogás en un 100% de uso el es muy importante que podamos desarrollar no solamente los ámbitos fotovoltaicos pero esto tiene mucho sentido para proveer una estructura que es lo que más tenemos que trabajar una infraestructura de transporte para poder llegar a las regiones más remotas además como mencionamos también necesitamos también gases renovables para el sector de movilidad con hidrógeno tenemos aquí la posibilidad de tener gases ricos en caso de necesidad energética de electricidad al mezclarlo con hidrógeno podemos generar entonces este gas que requerimos la metanización aumenta la densitud tres veces y como soporte estamos ocupando el CO2 y este CO2 nos sirve mucho también como portador más barato de esta energía aquí llegando al final acá hay una posible idea de un proyecto con un parque 35 MP son grandes instalaciones un parque eólico bien grande solar y eólico con 10 megawatts de biogas podríamos con bajos precios de electricidad y cuando haya y cuando haya tacos en la red eléctrica el el hidrógeno que se genere y el metano que se produzca se puede inyectar tenemos aquí 100% seguridad para una provisión de electricidad continua esto se puede utilizar constantemente y lo podemos y podemos como les decía generar un hidrógeno o un metano de alta calidad estas plantas también que se pueden adaptar aquí de biogas son muy útiles próximas un pequeño resumen hacia el final de esta presentación elevar la capacidad es algo importante para poder también apoyar la necesidad de como almacenar el uso hidrógeno trófico de los metanógenos es esencial en este caso en la metanización y nos posibilita el uso de CO2 en este marco que tenemos de los precios de electricidad y los podemos ir entonces intercalando con estos gas tenemos muchas ganas de tener contacto con ustedes de poder quizás responder preguntas que tengan tenemos interés en desarrollar proyectos aquí en Chile aquí aún tienen grandes capacidades por desarrollar y quizás podemos encontrar tenemos un amigo que vive aquí y que nos está apoyando en esta idea de poder establecernos aquí yo me alegraría muchísimo si podemos generar contactos muchas gracias por su atención muchísimas gracias por presentarnos estos interesantes avances en tecnología a continuación bueno también obviamente micropirates va a tener su sala de networking posterior al al foro así que aquí en el chat está posteado ya el link y en vista del tiempo voy a hacer bastante rápida la pasada hacia el próximo expositor que será Simón Pauli que es vicepresidente de Aspen's GmbH y que nos hablará sobre la generación y la aplicación de hidrógeno como una nueva fuente de energía Simón si estás ahí perfecto ya te veo te dejo la palabra muchas gracias espero que me escuchen espero que la tecnología funcione si funciona bueno yo también quisiera saludar cornealmente a todos los participantes todos los interesados en el hidrógeno mi nombre es Simón Pauli yo trabajo en la empresa Aspen's el tema hidrógeno en los últimos años ha aumentado mucho en importancia y en los próximos años va a seguir aumentando y nos va a acompañar por mucho tiempo muchísimas gracias en este marco a la presidenta Lotholz y el señor Malwenda por sus palabras de introductorias que yo creo que explican muy bien también la importancia del hidrógeno especialmente para la protección del medio ambiente también en la empresa Aspen's nos dedicamos o nuestra idea principal es la protección del medio ambiente siguiente lámina por favor la empresa Aspen's es una empresa high tech con énfasis en tecnología de hidrógeno estamos situados en Hannover en Alemania y nos hemos especializado nos hemos puesto como objetivo no solamente desarrollar una parte del hidrógeno sino siempre hay dos aspectos por un lado la generación pero también el uso del hidrógeno y sin el productor no hay consumidor y sin el último no existe el primero y por lo tanto es muy importante que este tema que siempre se consideren ambos aspectos desde un principio y eso nos guía en nuestra empresa Aspen's por un lado tenemos la producción de hidrógeno verde en nuestro programa ofrecemos para ello electrovisadores plantas llave en mano pero también el uso del hidrógeno para generación de calor o de electricidad en un stack de hidrógeno en una celda de combustible de hidrógeno siguiente lámina quisiera referirme a estos dos aspectos brevemente en primer lugar a la producción de energía de calor o de electricidad de calor la empresa la empresa Aspen's desarrolla y construye en forma independiente los stacks de celdas de combustible hemos desarrollado todos los componentes nosotros y además lo hemos desarrollado para convertirse en un sistema nos estamos concentrando ahora también en las clases de rendimiento menores de menos de 50 kilovatios la estrategia es parecida a la que presentó el señor Grammar que después de eso el siguiente paso va a ser los stacks de gran rendimiento para vehículos de carga pesada que a partir de 200 kilovatios y hacia arriba la ventaja de estos stacks que producimos en nuestra empresa es que estos stacks y los componentes que se utilizan dentro de ellos desde antemano están pensados para la fabricación en serie y eso es lo que nos impulsa porque solo entonces podemos convertirnos en competitivos y competir con tecnologías tradicionales como gasolina si llegamos a este ámbito en términos de precio y por eso ese aspecto se tomó en cuenta desde un principio además los stacks ya que utilizamos componentes metálicos ofrecen una mayor densidad de rendimiento porque los stacks los elementos por lo general son más pequeños y por lo tanto los stacks pueden construirse en forma más compacta y también en términos de peso tienen menos peso que otros stacks comparables de grafito por ejemplo y con una tecnología de revestimiento especial tenemos también una larguísima vida digamos aquí aquí ustedes ven dos ejemplos en los cuales se han utilizado este sistema de celda de combustible donde se pueden utilizar nuestros stacks a la izquierda un foto ejemplar en este momento todavía no teníamos ninguna foto de nuestra planta por eso solamente el ejemplo el lanzamiento lo vamos a tener a finales de este mes si miran nuestra página web a finales del mes van a ver también la planta correspondiente de Aspen esto es un ejemplo es un sistema que aprovecha el hidrógeno para en forma independiente de la red de la infraestructura de electricidad poder poner a disposición energía fuera de la red con hidrógeno absolutamente libre de CO2 y libre de contaminantes y volvamos brevemente a la derecha ustedes ven un pequeño pick up el pick up Leibniz de Hannover ahí también se utilizan estos sistemas de celdas de combustible justamente los que tienen los más pequeños y esta pick up con batería pueda tener un mayor alcance sin tener que recargar siguiente lámina y por otro lado hemos dicho es importante que si nuestros clientes quieren aprovechar el hidrógeno y comprar nuestros sistemas deben tener acceso al hidrógeno es decir ofrecemos soluciones correspondientes y una de ellas es los son los electrolizadores siguiente lámina que luego pueden generar hidrógeno verde del sol o de energía eólica y tenemos una planta en gran espectro de 0,5 hasta 1000 electrolisis alcalina y también el sistema de electrolisis PEM y el tratamiento correspondiente de los gases para que de estas plantas se pueda obtener hidrógeno de una calidad que es suficiente para poder suministrar a cargas estaciones de carga de hidrógeno por ejemplo aquí un breve ejemplo en los últimos años ya hemos instalado unidades de electrolisis mayores en el ámbito de los megawatts y hay componentes de nuestras plantas en el en noruega y el liquid también siguiente lámina con esto termino con mi presentación muchísimas gracias por su atención y les deseo una exitosa y fructífera conversación nuevamente anuncio que también Aspen tendrá una sala de networking virtual posterior al evento y podrán encontrar el link en el chat esos son los anuncios que vienen después de cada empresa así que muchas gracias y entonces ahora invito a continuación al señor Rolf Schumacher quien es gerente técnico de HIF Highly Innovative Fuels que es el proyecto del cual también Benjamín Maluenda comentó al inicio del foro así que Rolf estás ahí si estás ahí prende por favor tu cámara y micrófono perfecto Anika me gustaría compartir mi pantalla porque tengo un pequeño vídeo eso sería posible entonces voy a share screen no estoy muy segura si es posible porque en sí se comparte centralmente ahí tengo que preguntarle o esperar un comentario aquí del equipo ah sí ahí se puede esta vista no es la vista perfecta espérame un segundo no sé cómo puedo cambiar ¿pueden ver la pantalla completa? sí sí lo vemos perfecto ok ya primero muchas gracias primero yo vi las participantes acá yo pensé tal vez tiene más sentido hablar en alemán pero después encontré la cantidad de personas en Chile más que 300 participantes yo pienso es un grande grande éxito este este foro y yo estoy súper feliz de presentar nuestro proyecto ya la idea de la presentación es presentar nuestra idea cómo pensamos cómo pensamos que pudimos desarrollar un nuevo negocio que hoy día no existe y quiero empezar mi presentación con un vídeo de uno de nuestros sponsors de nuestra primera fase espero que van a ser rápido pero es una linda introducción en el tema en mi opinión lo que sí no escuchamos el audio no escuchamos el audio Pienso que este video es una buena introducción en el tema. Tenemos un video en nuestro sitio web también del proceso, pero también me gustaría compartir un video de nuestro partner del proyecto Porsche y está una descripción buena de nuestra idea. Tenemos que cambiar ahora y por eso queremos participar en esta innovación con nuestro proyecto. Primero, descripción de la empresa HIF, Highly Innovative Fuels. Es una empresa dedicada a una empresa especialista. Los dueños 100% de esta empresa es AMI, una empresa chilena, que voy a descubrir un poco después. Nosotros empezamos con este desarrollo en el año 2014. Identificamos un recurso natural con condiciones únicas en el mundo, pensamos. Y teníamos un desarrollo en total ahora siete años para hacer mediciones, para desarrollar un camino, para tener un uso eficiente de este recurso. Entonces, en 2020 teníamos finalmente un acuerdo con nuestra visión World Class Partner. Tenemos un socio muy importante para nuestro piloto, que es Porsche, que tiene la motivación máxima de demostrar esta tecnología lo más pronto posible. Por eso desarrollamos una planta piloto, que voy a describir un poco más en detalle después. Y acá Porsche estaba un partner muy importante. Adicional, la empresa Siemens. Nuestra empresa AMI tiene una historia muy larga con Siemens. Hicimos muchos proyectos juntos y también en este proyecto Siemens es la empresa de ingeniería del desarrollo técnico, un partner muy importante. Pero también en el Green Power, en nuestro desarrollo de largo plazo, en el Green Power es nuestro socio para el desarrollo del recurso eólico. Tenemos un plan de desarrollo con más de 12.000 mega energía eólica y por eso un socio de nivel mundial como en el Green Power es un ayudador extremadamente. Y finalmente INAP. INAP es una rafinería en Chile. El dueño de la empresa es el Estado de Chile. Y tiene infraestructura en operación cerca de nuestro planta piloto y por eso es una excelente cooperación. Finalmente, el Ministerio de la Economía en Alemania, quien nos ayudó en el desarrollo con un suporte significativo. y nosotros estamos muy orgullosos de este team que podíamos desarrollar en los últimos siete años para desarrollar nuestro piloto. Al final tenemos muchos más participantes que me gustaría también presentar al fin de la presentación. En este piloto, nadie de verdad está ganando plata. Es una actividad para la demostración de esta opción tecnológica que tenemos en Chile. Unas palabras de la empresa AME. Nuestro negocio principal es generación de electricidad. Nosotros tenemos hoy día 1.200 megavatios en Chile, en Perú, en operación. Principalmente plantas de gas y de energías renovables. Nuestra generación en la red de Chile es en base de un 50-50% joint venture con la empresa EDF, Electricidad de Fons. Solo para tener una idea de nuestro origen, Yo personalmente soy alemán, pero estoy trabajando desde hace nueve años ahora en AME, en total 15 años en Chile ahora. Entonces, estoy parte del desarrollo de esta empresa. Como dije anterior, antes de explicar nuestra idea de la tecnología, un gran milestone en nuestro desarrollo estaba la cooperación con el gobierno de Alemán, con nuestro soporte de en total casi 10 millones de dólares para nuestro proyecto hidrógeno verde. Es muy importante especificar eso un poco más porque después voy a explicar que nuestro producto final de verdad es gasolina. Pero en base de hidrógeno verde y carbón neutral. Y eso es muy relevante porque hidrógeno verde no es solo el hidrógeno mismo, como vemos en otras presentaciones, también el hidrógeno verde tiene el grande valor. Si vamos a usar y sintetizar combustibles en base de CO2 que son de emisiones de otras fuentes de CO2, o en nuestro caso, separación de CO2 del aire. El grande valor en esta cooperación chile-alemán en nuestra visión es el gobierno alemán y también nuestros socios en Alemán tienen la vista muy clara. En largo plazo siempre Alemania tiene que importar energía. Hoy día una grande parte es crude oil, pero también gas natural, hay distintas fuentes de energía convencional. Si la descarbonización puede funcionar, también en el futuro Alemania tiene que importar energía. Y nuestra visión es en esta dirección una parte muy importante para Chile, pero también para la exportación de esta tecnología. Adicional, Alemania tiene muchas tecnologías, technology driver, como vemos en muchas presentaciones. ¿Qué es nuestro valor en Chile? Nuestro foco acá es eólico, pero también en solar tenemos en Chile los mejores recursos en el mundo. Vimos en la primera presentación, pero de verdad es increíble el nivel de producción en horas por año que podemos llegar con las condiciones en Chile, en el sur con energía eólica, pero también en el norte con energía solar, donde tenemos una producción como 250% en comparación con una planta fotovoltaica en Alemania o en Europa. Con eso, Chile tiene el potencial de producir muchísimo más energía renovable que realmente es necesario para el consumo de Chile y por eso hay una gran oportunidad de exportación de energía en forma de e-fuels. Este concepto del e-fuel quiero explicar acá en este slide. En nuestro proceso, en nuestro piloto, vamos a producir hidrógeno en base de energía eólica. Este hidrógeno vamos a combinar con un flujo de CO2 que vamos a capturar del aire para producir un combustible, un e-fuel, que realmente es 100% CO2 neutral. Eso significa que todas las emisiones del combustible en el lugar donde vamos a consumir este combustible, todo el CO2 que va a salir de este combustible, vamos a capturar antes del aire y por eso no tenemos emisiones de CO2 en el balance completo. ¿Por qué queremos demostrar este piloto un gran tema? Acá es realmente la captura de CO2 porque en la tabla abajo podemos ver si este concepto es algo nuevo. Hay plantas de muy pequeña escala pero no en este tamaño que nosotros tenemos y también no en el lugar donde hay potencial de gran escala. Y eso es nuestro gran propósito de valor. En nuestra visión, la generación con energía eólica, no hay ningún riesgo técnico y también la energía es muy competitiva. En el tema de los electrolizadores, la madurez tecnológica está muy alta, no hay ninguna duda que va a funcionar. En el tema de competitividad, nuestra interpretación es que hay mucho potencial para mejorar, pero la tecnología existe. En el tema de sintesis, es importante entender sintesis similares, por ejemplo, sintesis de metanol en base de gas natural, es casi el mismo proceso o es el mismo proceso que nosotros tenemos. Entonces, tenemos la tecnología y también competitividad. El grande tema acá realmente es el direct air capture, que es el suministro de CO2 del aire. Y acá nuestra interpretación es que hay mucho potencial, hay una perspectiva súper clara que el costo va a adolecer mucho, pero la tecnología hoy día no está competitiva. Eso es una motivación más de demostrar esta tecnología en nuestro piloto. En nuestras primeras plantas comerciales, estamos analizando también el suministro de fuentes de CO2 convencional, al final fuentes de CO2 industriales, pero en largo plazo, nuestra interpretación es la captura de CO2 va a estar competitiva. en nuestro lugar, específicamente porque para tener competitividad de esta tecnología es fundamental tener costo de energía eléctrica y térmica a un nivel muy bajo, con muchas horas de operación por año. Y estas condiciones podemos cumplir. En este slide queremos compartir con ustedes que IFU no significa solo nuestro producto, porque nosotros estamos produciendo en un proceso de producción de metanol y con el metanol, MTG, vamos a producir gasolina, pero al final el e-combustible podría ser también hidrógeno liquificado, porque tenemos que exportar el hidrógeno CO2. Podría ser amonía, metanol o fesha-trops. Y depende del desarrollo del mercado y también de la tecnología, nosotros podemos adaptar nuestras plantas en las fases comerciales futuras, dependiendo del desarrollo de la misma tecnología en cada área acá. ¿Por qué IFU puede ser una gran ayuda para reducción de emisiones en largo plazo? Es que con los combustibles IFU podemos usar la infraestructura existente, en el caso de nuestra gasolina, podemos usar automóviles actuales para reducir emisiones adicionales a la electromovilidad, porque en nuestra interpretación es una competencia en la electromovilidad, es una solución adicional y específicamente mucho más rápida, porque tenemos esta reducción mucho más rápida que en comparación con la electromovilidad, porque nuestro combustible realmente tiene cero emisiones, grande parte de la electromovilidad está usando electricidad de energías convencionales que todavía tienen emisiones de CO2, de partículas y también de NOx. En nuestro caso no tenemos emisiones de CO2 y las emisiones de NOx y partículas en autos actuales al menos son muy limitadas. ¿Por qué teníamos tanto soporte en nuestro desarrollo y somos muy optimísticos en el desarrollo? Es que nuestra competencia para el mercado mundial siempre estaban los combustibles en base de biomasa. Eso significa desde hace muchos años hay un mercado muy significativo, específicamente en Europa, para biocombustibles con la única intención de reducir emisiones del sector de transporte. Y acá en nuestra visión vamos a tener muy pronto competitividad, porque en nuestra visión con la misma reducción de emisiones de CO2, nuestro costo en mediano plazo va a estar competitivo con la biomasa. Adicionalmente tenemos la gran ventaja en producción por hectárea. Acá tenemos un gráfico que en mi opinión es muy interesante. Hay un análisis en Europa cuántos litros de gasolina liquificada puedes producir en una hectárea con biomasa al final. Acá tenemos un litro de gasolina equivalente. Y acá a la izquierda podemos ver el potencial en Chile con energía eólica y energía solar. Eso significa con energía solar, con una planta típica hoy día del mercado y una conversión del 50% de la energía eléctrica al low eating value del producto final, como la energía química. Nosotros podemos producir 7 millones de litros por hectárea con energía solar. Y si vamos a mirar a un parque eólico y mirando solo el área del terreno donde realmente tenemos influencia, eso es el fundamento y los caminos para el lugar. Acá todavía la producción es mucho más eficiente. Acá tenemos 128 millones de litros de gasolina por hectárea de terreno que vamos a ocupar. En mi opinión es una buena demostración de este potencial de combustibles en el futuro. Y que nuestro camino es correcto muestran las últimas noticias de Europa. Al final, poco tiempo antes, empezó la nueva legislación para E-Fuels, PTX, Power to Ex-Fuels. Y acá vamos a tener un beneficio de emisiones de CO2. Vamos a recibir doble cantidad de CO2 en comparación con biomasa de la primera generación. Eso significa que si nosotros vamos a reducir una tonelada de CO2, emisiones de CO2, eso es equivalente a la mitad de biocombustible. Entonces tenemos una gran ventaja si vamos a comercializar nuestro producto en el futuro. Nada, algunas informaciones de la prensa en el último tiempo. Por eso tenemos ahora con nuestro proyecto más visibilidad, porque tenemos la presentación pública con el Ministerio de Economía en Alemania, junto con nuestros socios Siemens Energy y Porsche. Pero también tenemos los primeros MOUs como Memorándum of Understanding para los primeros contratos de largo plazo. Entonces, realmente el interés es inmenso para nuestra tecnología. Y nosotros pensamos que estamos en un camino súper interesante y con mucho potencial. Acá tenemos como la vista de nuestra planta piloto. Al final es una capacidad muy limitada. Vamos a crucir solo 130 mil litros de gasolina por año. Eso significa que el costo de la planta es mucho más alto. El costo relativo es muy alto. Y esta planta de verdad tiene como objetivo de demostración esta tecnología y demostración no en Alemania, no en Chile, para que tengamos la visibilidad de la tecnología en el lugar donde realmente hay potencial de gran escala de esta tecnología. Y no quiero entrar en los detalles de la planta, pero con la primera vista podemos ver que tenemos una complejidad no menor en esta planta. Tenemos una complejidad significativa. En una planta chiquitita el resultado es un costo realmente significativo, pero en la primera fase comercial nosotros somos muy seguros que podemos ofrecer un producto realmente interesante en el mercado de combustibles con reducción de emisiones especiales. Al final, me gustaría hacer una pequeña conclusión de nuestro desarrollo del piloto y también quería repetir un poco nuestros partners en el desarrollo. Yo hablé de nuestros sponsors principales, pero también quería incluir algunos sponsors específicamente también de Chile. Teníamos un soporte increíble de la empresa Burga, pero también del Banco BCI, con una actitud muy proactiva y realmente todos saben que en ese piloto no pudimos ganar plata, pero por eso tenemos que ayudar a que eso funcione. Y gracias a todos los socios podíamos desarrollar este proyecto. Nuestra expectación es que la planta va a operar, en forma permanente en el segundo cuartal del próximo año. Todavía hay muchos desafíos, pero somos súper optimísticos en eso. La conclusión es que queremos tener visibilidad de esta tecnología que es CO2 neutral. Entonces, todo el CO2 que va a emitir el producto final vamos a capturar antes del aire. Tenemos muy, muy, muy bajo impacto ambiental porque nuestra tecnología, tubinas eólicas, ninguna tecnología sin impacto, pero en nuestro caso es al menos un impacto ambiental muy, muy bajo y tenemos un impacto social muy positivo porque tenemos una nueva perspectiva para una región de Chile que hoy día tiene un desarrollo limitado. ¿Por qué en Chile? Porque queríamos instalar la planta donde hay estabilidad, donde podemos escalar y instalar plantas de muy grande escala. Hoy día tenemos contratos en nuestras manos donde podríamos instalar en el rango de 15.000 megavatios para tener una sensación en producción de energía eléctrica. Eso es significante más que el consumo de todo de Chile en energía eléctrica. Entonces, hablamos de un tamaño, un volumen del negocio realmente de escala muy, muy grande. El concepto de desarrollo es queremos primero visibilizar esta tecnología pero también para el desarrollo de la fase comercial, fase 1 y fase 2. Queremos tener experiencia en todo el tema de los permisos, el permitting process completo para evitar riego y tiempo en el proyecto de grande escala. Queremos desarrollar un equipo de expertos en el desarrollo, en la construcción y también en la operación. Esos no son solo expertos adentro de nuestra empresa, también son empresas externas que van a conocer más la tecnología y por eso en temas de construcción y también después en la operación para otra vez reducir el riego en las plantas comerciales de grande escala. Y al final queremos ganar experiencia en la operación de una nueva tecnología que es Direct Air Capture y acá estamos súper felices de tener un piloto de verdad, una nueva generación de la tecnología de Direct Air Capture y somos súper optimísticos que eso va a reducir el costo de captura de CO2 en largo plazo del aire extremamente. Espero que estoy un poco arriba de mi tiempo, pero muchas gracias otra vez para la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Gracias, Goebb. Sí, dentro de todo ya aviso que nos vamos a saltar la pausa, así que en ese sentido vamos a repuntar con el tiempo. Hay un par de preguntas, te voy a hacer dos nada más en vista del tiempo y también te agradecería si el resto lo pudieras responder directo en el chat, ya que tú hablas también español. Una pregunta viene de Avin Pletz que dice, ¿cuál es el factor de planta utilizado para el cálculo de producción de biocombustibles con energía fotovoltaica en Chile? Me dice, dice ahí en la slide 7, dice 0%, pero eso yo no lo vi. ¿En qué slide, desculpa? Es que dice en slide 7, dice abajo, tiene razón, en la slide 6 en realidad es, donde tú muestras, digamos, cuál es el potencial de producción de CO2 de combustible sintético por hectárea. Abajo, abajo, dice source, y de planta en Chile considera... Disculpa, admiro, 30%, un factor de planta de una planta fotovoltaica con muy buena radiación podría llegar a 30% factor de planta. Disculpa por eso. Perfecto. Muchas gracias. De ahí, dice Ricardo Sandoval, si pudieras contarnos cuál es la participación de Johnson & Mette y de Sinopec en el proyecto. Ah, ya. Estos son proveedores. Uno, Johnson & Mette es un licensor, es una empresa de Estados, sorry, de Inglaterra, que es como el market leader en el mundo para electrolisis de, sorry, para sintesis de metanol, ¿no? Y ellos son nuestro partner para el sintesis de metanol, pero también en nuestro caso van a suministrar el kit completo para producción de metanol en base de hidrógeno y CO2. Y el segundo, Sinopec es una empresa de China. Sinopec tiene una planta de conversión de metanol a gasolina en operación. en el caso de Sinopec es una planta en base de carbón, entonces hay una planta que convierte carbón en zingas, zingas en metanol y después en gasolina. Nosotros estamos solo usando la última parte que es la conversión de metanol a gasolina. Perfecto. Muchas gracias. Y de ahí la última pregunta que rescato yo ahora de aquí tiene relación obviamente con el agua y viene de Mónica Benítez quien pregunta ¿han calculado la relación entre la cantidad de producto final, bueno, en este caso combustible versus cantidad de agua utilizada? ¿Y qué tipo de agua será utilizada? Mira, de verdad es increíble que bajo el consumo de agua de este tipo de planta es, de verdad tenemos como para un litro de gasolina en una planta comercial no en la planta piloto acá tenemos en distintos partes un poco menos eficiencia de verdad pero en una planta comercial vamos a usar más o menos 1.2 litros de agua para un litro de gasolina y si los ingenieros van a hacer su cálculo piensan oh no eso es increíble porque para un kilo de hidrógeno necesito más o menos 9, 9.2 kilos de agua pero es importante de considerar que tenemos en los dos procesos de sintesis casi en el primer en el sintesis de metanol tenemos un byproduct un flujo significante de agua y eso lógicamente vamos a reutilizar si vamos a producir un kilo de metanol vamos a tener una producción de 0.67 kilo de agua y en la segunda etapa otra vez si yo tengo un kilo de metanol voy a producir como 0.53 kilo de agua y el resto es el gasolina y los otros productos entonces usando todo el balance del agua el que necesito adicional estamos en más o menos 1.3 litros de agua por litro de gasolina y la pregunta de Mónica también va relacionada hacia de dónde viene esa agua qué tipo de agua es en nuestro planta piloto de verdad tenemos un consumo muy bajo porque es demostración vamos a usar un agua de un pozo con una profundidad significativa porque en el sur de Chile no hay no hay mucha lluvia igual como en otros partes de Chile pero en la parte fase relevante que es la fase comercial vamos a instalar una planta de desalinización de agua del mar y nuestro la la probabilidad es muy alto porque para nosotros sustentabilidad es muy muy importante y queremos instalar una planta de 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 eso significa que tenemos solo vamos a capturar agua del mar pero no vamos a volver ninguna agua al mar por temas de sustentabilidad porque específicamente en Chile hay esta experiencia que hay un impacto biológico de temperatura y también con la concentración de sales que en nuestro caso queremos evitar si podemos entonces la idea es para la planta comercial perfecto vale en vista al tiempo que estamos ahora justo en el tiempo si seguimos sin pausa terminaría ahora la conversación contigo y te pediría que porfa te metas a questions and answers para que puedas responder algunas de las otras preguntas que te hicieron así que muchísimas gracias por presentarnos un poco más en detalle el proyecto HIF que ha hecho mucho furor acá en Chile ha sido el primero en impulsar realmente esta nueva industria acá en el país así que muchas gracias por participar con nosotros muchas gracias a ustedes para tener la oportunidad de presentar increíble la cantidad de personas y un gran éxito muchas gracias un buen día entonces a continuación quiero invitar de inmediato a Misha Pachana que es el gerente de ventas y marketing de Apex Energy Misha si puedes prender cámara y micrófono give me a second wait this my so yes ya quiero saludar a todos voy a estar estoy hablando en alemán y me van a traducir ¿verdad? muchísimas gracias por la organización y estamos muy contentos de poder participar de este evento aunque una visita personal sería mucho más agradable pero por la simplicidad es mejor hacerlo así en una primera ronda y esperamos que a partir de estas conversaciones puedan surgir después negocios concretos y conocimientos personales yo soy responsable de ventaje y marketing y quisiera presentarles lo que estamos haciendo al hidrógeno aquí en Alemania Apex Apex históricamente viene de la fotovoltaica desde hace 20 años ha estado construyendo plantas pero luego tempranamente se fue a meter el tema de las tecnologías de almacenamiento comenzamos en el 2017 de desarrollar almacenamiento propios sistemas de almacenamiento propio y como pioneros en Alemania hace unos tres años comenzamos a organizar las primeras componentes de plantas quisiera mostrarles una película breve de tres minutos que da una buena impresión de lo que estamos haciendo hoy y después un par de láminas para redondear la idea sería bueno si pudieran poner la película ahora solo veo la lámina pero no se ve el vídeo tenemos el sonido pero no tenemos la imagen el técnico está trabajando en ello el técnico está trabajando en ello es el leading developer de soluciones en Alemania ofrecemos a nuestros clientes la construcción y la operación de soluciones de hidrógeno de energía incluyendo la infraestructura nuestra producción moderna y el edificio de la oficina están ubicados en la vicinidad de Rostock Lager aeroport Apex uses a reliable technology based on power to gas this uses renewable energies converts them into hydrogen stores it efficiently and generates electricity and heat from it as needed this enables us to supply customers with green CO2 neutral energy at any place at any time with their extensive practical experience the energy experts from the Apex team plan hydrogen power plants for worldwide use based on the electricity and heat consumption the individual dimensioning of the components is carried out in order to achieve optimum efficiency a simulation program developed by Apex supports the professional planning of the entire system from design to commissioning detail technology planning is just as important for successful projects as support for the testing and approval procedures starting in 2013 we developed a certified hydrogen storage tank with the company Amarna and the Fraunhofer Institute one of our 40-foot containers which contains 22 tanks can hold up to 100 kilograms of hydrogen which corresponds to 3.3 megawatt hours from the development of a hydrogen type tank through a special plastic granulate for storage under pressure Apex is in the process of developing a completely pressure-free hydrogen storage together with the Leibniz Institute for catalysis this would mean a tenfold increase in the amount of energy and compression levels would become obsolete other partners in our research and development network are the company's own Apex hydrogen power plant supplies the entire site with emission free green energy the electrolysis with a capacity of 2 megawatt generates 300,000 kilograms of hydrogen per year this is stored in our own hydrogen storage system the fuel cell with 100 kilowatt electrical power a hydrogen co-generation plant with 115 kilowatt and a 1 megawatt battery storage complete the system concept in addition a public hydrogen filling station on the factory premises supplies up to 40 public transport buses and 200 cars this plant which is unique in Germany and has an annual capacity of 16 gigawatt hours represents Europe's largest hydrogen based supply network the apex hydrogen full service offer is an ideal entry into the energy of tomorrow for commercial customers of all sizes no hay sonido for the money for for the video now in forma complementaria a par of the images Acá nuevamente la vista de nuestra planta central en Rostocklage con la central eléctrica en base a hidrógeno. Esto es del julio del año pasado. Todavía no se ha construido por completo la estación de carga. Esta central la hemos construido incluso antes de la Estrategia Nacional de Hidrógeno sin recibir recursos públicos. Y somos realmente pioneros en Alemania. Hemos hecho todo el aprendizaje de esta planificación pasando por la tramitación de permisos hasta la puesta en servicio. Siguiente lámina. Y esto es la siguiente fase de ampliación de la planta. Para mí un desarrollo bastante interesante. Ver en verde nuestra ubicación actual y lo rojo es lo que se está construyendo actualmente. El hall de producción desde finales del año pasado se ha arrendado por una empresa y para poder suministrar lo que se necesita con Siemens Energy estamos aumentando la capacidad de electrólisis hasta 100 megavatios y en forma paralela para poner en forma paralela a disposición el área a otros arrendatarios. Es decir, estamos construyendo el primer parque de negocio CO2 neutral en Europa. Esto muestra que incluso en una industria, la industria automotriz, el tema de la energía verde ya llegó y aquí tenemos un contrato de arriendo que utiliza esta energía de nuestra planta de hidrógeno. Ahora estamos con socios como E.ON, proyectistas de sistemas eólicos, estamos desarrollando otras soluciones de hidrógeno, tenemos un propio programa de simulación. Y mirando a Chile, quisiéramos aportar nuestro know-how para pasar del proyecto a la planificación y la implementación y poder impulsar en conjunto proyectos. Con la salvedad de nuestro tanque, somos neutrales en cuanto a los productores. Al final todos sabemos que hay que configurar las plantas de acuerdo a los aspectos individuales y hoy podemos cumplir estos requisitos con una amplia gama de suministradores o proveedores. También es importante el contenido local y lo vamos a coordinar con nuestros partners locales. Aquí hemos tratado brevemente de comparar ambas partes o de ver cuál es el rol de cada uno presentar el match. En una futura cooperación podríamos ayudar nosotros con respecto a los estudios de factibilidad, simulación, el tema del hidrógeno. Hoy todavía no es tan estandarizado como para presentar soluciones listas, sino que juega un gran rol el know-how y la experiencia que nosotros sí tenemos. Planificación de proyectos, selección de componentes, configuración y obviamente la supervisión de la construcción del socio chileno. Obviamente desearíamos el acceso al mercado local, a los clientes, a los proyectos, grupos de ingeniería o empresas o clientes directos. El tema minería ya se ha señalado y obviamente una implementación conjunta en un equipo conjunto debería tener su propia gestión de planificación y de proyectos. Y se necesitan un socio que pueda participar con nosotros en un joint venture u otro tipo de construcción. Una frase importante para nosotros es que una asociación solamente funciona si hay confianza, se requiere un compromiso mutuo. Se debe estar claramente, debe definirse claramente quién tiene qué responsabilidades. Y estas reglas del juego deben irse estableciendo y organizando. Última lámina a este respecto. Siempre nos gusta utilizar la cita de Jules Verne, el agua será el carbón del futuro, Julio Verne. Y estoy esperando con muchas ganas ya las conversaciones planificadas con una buena botella de vino. La mayoría de nuestras reuniones van a ser de noche en nuestro horario en Alemania. Así que espero sus contactos. Muchas gracias. Apex también lo visitamos del año pasado virtualmente, lamentablemente, en el marco del study tour que realizamos. Así que también esperamos que en una próxima delegación de Chile-Alemania podamos visitarlos en la realidad, entre comillas. Apex va a estar también con un chat room, o perdón, siempre digo chat room, es una sala para el networking virtual al final del foro. Así que el link está posteado en el chat para todos aquellos que quedaron con preguntas. Así que a continuación quiero invitar a un expositor, como nosotros le llamamos, expertos, o sea, no representante de una empresa. Este es el señor Dominic Haller, que está a cargo para el desarrollo de negocios en la sociedad Fraunhofer, donde también tenemos un representante acá en Chile, que es el Fraunhofer ICE. Así que invito a Dominic a prender cámara y micrófono para su presentación. Muchas gracias por la presentación. Supongo que me presentó, no lo entendí muy bien lo que dijo, pero como soy Corporate Business Manager de Fraunhofer Institute, acerca de la sociedad Fraunhofer, es una de las instituciones de investigación aplicada más grande de Europa. Tenemos 74 institutos en toda Alemania, en el mundo, y realmente nos dedicamos a la digitalización, el ámbito de salud, el ámbito de movilidad, y también las nuevas energías, las nuevas fuentes de energía. Tenemos más de 28.000 colaboradores. Nosotros somos financiados en parte por la República Federal, también a través de la industria, para proyectos aplicados, y estamos, como le decía, presentes a nivel internacional en el tema del hidrógeno. Tenemos lugares en los que estamos presentes. Aquí puede ver que también está Santiago de Chile, ahí lo ven. el centro de Fraunhofer en Chile, donde se trabaja en el centro de tecnologías de energía solar. Ahí estamos, ahí nos estamos también relacionando con los temas del hidrógeno, como aplicación, estamos, tenemos aquí los datos de contacto, para que ustedes después puedan tomar contacto con nosotros. Hablando, bueno, es que está todo en inglés, así que es difícil seguir con alemán. Antes de llegar al hidrógeno, quiero hablar acerca de la transición energética en alemán. La primera fase son las tecnologías de base, las distintas energías renovables, el desarrollo de estas. La idea es que la eficiencia de las energías convencionales empiecen a elevarse. Entonces, en la segunda fase, la idea es poder integrar sistémicamente estas energías de una manera más directa, para poder también ampliar el mercado para esta nueva presencia. Después, nosotros necesitamos elementos como el hidrógeno que se pueda ocupar en las distintas aplicaciones para desfosilizar la industria, para ocupar hidrógeno en la industria química, y también desarrollar tecnologías de almacenaje, como vamos a necesitar en la última fase, la cuarta, que es la desfosilización final, para poder llegar realmente a un 100% de reducción del CO2. Última slide, por favor. Vamos a llegar al tema del hidrógeno y de la cadena de valor. Aquí en Chile, pero también estamos hablando acerca de cadenas de valor internacionales. Tenemos 22 institutos que están trabajando en el tema del hidrógeno, y están obviamente trabajando en los distintos ámbitos de aplicaciones, generación de energía, pero también tenemos el Instituto en Chile, que está trabajando sobre la generación de hidrógeno, también a través de la electrónica PEM, y otras aplicaciones y otras posibilidades de ejecutación. Y tecnologías, es decir, estamos abiertos también a tecnologías que se estén desarrollando. La parte importante también a desarrollar es el almacenaje y el transporte. Esto es importante para poder lograr un almacenaje a largo tiempo, y un transporte a largo, por largos tramos, digamos. Acá estamos hablando de la industria del acero, que por ejemplo, requiere de un transporte, ¿no? Para poder recibir estos elementos. Son opciones, hay testing, hay simulaciones en estos distintos institutos. Por eso es importante ver lo que estamos haciendo. Aquí, en esta cadena de valor global, aquí es importante ver que en Chile se genera hidrógeno, pero abajo vemos dónde lo queremos exportar hacia Alemania para poder aplicarlo a los distintos sectores. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo logramos esto? Aquí podemos ver que el hidrógeno gasificado va a ser muy difícil. En una pipeline de aquí a Europa es distinto. Pero es posible transformar el hidrógeno en distintos otros. Pueden ser, por ejemplo, carriers de hidrógeno, que se puede transportar con metanol, por ejemplo. Todo esto debería tener una posibilidad de almacenamiento. Por ejemplo, en el puerto de Chile, para que el barco pueda llegar a Europa, para llegar a un puerto de importación, ahí también tiene que tener una posibilidad de almacenaje, y luego viene el transporte. Entonces, esto puede ser sobre pipelines, porque ya estamos en tierra firme, también puede ser a través de buses de carga pesada. Hay muchas posibilidades que explorar, y todo tiene sus ventajas y desventajas. Pero depende del enfoque. Porque cuál es también el mercado final, es decir, en el ámbito del acero, por ejemplo. Si estamos hablando del hidrógeno gaseoso, por ejemplo, tenemos que ver cómo hacemos con el amoniaco, por ejemplo. Va a ser difícil... ...mejores resoluciones también. La pregunta no se puede responder sin hacer exhaustivas investigaciones desde el punto de origen hasta el lugar, hasta donde queremos que llegue. También aquí va a ser necesaria la retroinformación hacia el lugar de origen. El próximo tema es qué tan avanzado está Alemania o Europa, en este caso, para las cadenas de valor, porque en este momento no existen. Es decir, tenemos el primer transporte de hidrógeno líquido por barco que lo tuvimos en China. Es decir, aún no es económicamente rentable. Por eso estamos aún en etapa de investigación. En el ministerio, en el marco de la estrategia nacional, se hicieron distintos concursos para desarrollar proyectos esenciales. Aquí hay tres que se desarrollaron. Una vez se trataba de la producción en H2G de electrolizadores que pueda ser fabricado en serie para una alcalina de alta temperatura o electrolisis PEM o de electrolizo AEM. Y la manufactura de eso, eso es importante, es poder hacerlos en masa. En estos proyectos hay cientos de socios que participan, colaboran. El segundo tema, H2MARI. Aquí se trata de desarrollar enfoques offshore para elaborar una infraestructura adecuada para transportar hidrógeno, metanol, amoníaco. Es decir, para poder generar hidrógeno directo en alta mar, offshore, en los parques eólicos que existe ahí. Con el CO2, N2 del aire o del océano mismo. Es el mejor lugar para poder generar hidrógeno directo. Después viene TransHeight, que eso sí desarrolla enfoques para la elaboración de una infraestructura para transportar a través de los mares del planeta el hidrógeno líquido o en forma amoníaco también. Aquí también hay que hablar acerca de pipelines o otras soluciones posibles. En el próximo slide, tenemos otros proyectos de laboratorios reales de transición energética. Esto se ha ido elaborando en dos años, que ya han comenzado. Acá hay dos proyectos. H2 Whelan. Aquí se trata de electroalisis alcalina con 5 megawatts de capacidad. Aquí estamos hablando. Podemos ocupar el calor remanente, por ejemplo. ¿Cuáles son las aplicaciones de este calor que podemos desarrollar? Acá estamos hablando de un fondo de 13,5 millones de euros. Se trata de... En Vescus de 100, que es el otro proyecto, ahí se trata de integrar capacidades de electrólisis de hasta 30 megawatts en una refinería. Y aquí la idea es integrar estas capacidades. Poder ocupar cavernas, por ejemplo, en plantas de cemento, poder ocupar el hidrógeno. Y aquí tenemos, como les decía, un financiamiento de hasta 30 millones para este proyecto. Tenemos el otro proyecto a larga escala de proyectos de hidrógeno. Aquí se trata de Europa, o sea, de proyectos a nivel europeo. El foco aquí está puesto en proyectos que ya son más grandes, con una infraestructura en la que uno ya sabe que vamos a tener que importar materia prima para esto. Y nosotros sabemos que esto podemos hacerlo porque ya nos han dado a entender que hay una disponibilidad de colaborar en este sentido. Hay un match de intereses que da una sinergia, que es lo que requerimos para poder implementar esto. Esto sería, a ver, como ejemplo está el proyecto Octopus. Se trata de la aplicación en el puesto de Rotterdam, generación de hidrógeno en el puerto, y con transporte hacia otros lugares de Europa. Y como conclusión podríamos llegar a decir que, como les decía antes, la cadena de valor del hidrógeno es muy amplia, tiene diversas fuentes y por eso podemos decir que no existe una sola solución o la mejor visión. hay muchos y hay que observar las diversas soluciones paralelamente, identificar lo que mejor nos sirve para las distintas aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué energías renovables son las que se tienen a disponibilidad, a disposición? Son distintos los aspectos que hay que estudiar y por eso en los próximos pasos que vamos a ir dando, los proyectos de investigación requieren que se analicen las cadenas de valor, tenemos que observar las tecnologías que existen, los proyectos que requieren ser implementados, los electrolizadores que deben ser desarrollados para poder ser aplicados a las distintas instalaciones existentes y además para bajar el precio de los actualizadores. Además, tenemos que ver las infraestructuras, las regulaciones, las certificaciones que van a ser necesarias. en Europa y ahí tenemos algunas soluciones, esta habría que conectarlas para poder tener una, para poder abarcar internacionalmente mercados. Importante también es la importación del hidrógeno en distintas formas, esto es importante que lo analicemos, que los electronizadores también puedan ser exportados. Yo les agradezco muchísimo por haber estado presentes, aquí están todos nuestros contactos y también los contactos de nuestros colegas en Chile. Muchísimas gracias. Me alegro mucho ya de recibir sus preguntas. Por mostrarnos justamente todo lo que todavía está pendiente en temas de investigación y desarrollo en ese sentido y donde también hay importantes posibilidades de cooperación. Acá en Chile hay varios centros de excelencia en temas de investigación y desarrollo y uno de ellos justamente también una representación del Instituto Fraunhofer que es el Fraunhofer-ICE acá y donde también tenemos los datos de contacto aquí en el último slide. Dominic, de momento no hay ninguna pregunta y en vista de que estamos justos con el tiempo también yo optaría por avanzar y si se da una pregunta en el chat o te vamos a pedir responderla directamente en el chat o te la vamos a hacer llegar a través de email para que la pueda responder y no quede nada sin responder. Pero de todas maneras el desafío del transporte del hidrógeno es algo muy importante a resolver y es interesante el hecho que justamente uno analice de dónde hacia dónde y para qué finalmente se transporta el hidrógeno para ver cuál sería la forma ideal para su transporte. Bueno, entonces a continuación quisiera invitar a Mijael Isma quien es el encargado de ventas y marketing de la empresa Enprox. ya lo veo aquí con cámara y micrófono prendido así que Mijael the floor is all yours. Ya, gracias Annika. Bueno, mi español lamentablemente no es suficiente para poder hacer la presentación en español. Quisiera agradecerles la posibilidad de poder participar de este foro y la buena organización. Mi nombre es Mijael Isma estoy a cargo de ventas y marketing en Enprox y quisiera presentarles los productos y la empresa misma. Siguiente. Nuestra empresa es relativamente joven. Tenemos 40 empleados y comenzamos fundamos la empresa en 2018 se basa en desarrollos previos que se realizaron en la empresa ETC hace unos siete años comenzaron a pensar en qué tipo de productos pueden utilizarse en la tecnología energética y qué productos se pueden fabricar y rápidamente llegaron al hidrógeno al almacenamiento de hidrógeno en forma de gas en almacenaje de tipo de cilindros eso es un cilindro para transporte de 500 bar adentro adentro ustedes ven en forma vertical los recipientes de presión en Nprox se concentra en hidrógeno y hace unos cinco años desarrollamos el primer recipiente de almacenamiento para hidrógeno de tipo 4 esos son recipientes que tienen un forro de plástico y que se desarrollan completamente con fibra de carbono con eso se tiene una ruptura muy liviana les voy a mostrar enseguida el detalle y se puede transportar grandes cantidades de hidrógeno en contenedores o en vehículos de ese modo hoy la empresa ETC es un joint venture o Nprox es un joint venture perdón entre 50% ETC ETC es una empresa mediana alemana y la empresa Cummins de Estados Unidos muchos de ustedes conocerán Cummins es el mayor promedio de motores diésel para camiones buses hasta buques Cummins participa este noviembre el año pasado invierte en Eprox y el objetivo de Cummins es desarrollar motores alternativos a los motores diésel es decir celda de combustible con hidrógeno en un vehículo con eso se dan pueden ver que los próximos pasos hacia un mundo de hidrógeno ya se están dando y que se están desarrollando muchos vehículos que son propulsados con hidrógeno y se necesita la infraestructura para eso nuestra empresa está en el corazón de Europa estamos justo en la frontera entre Holanda Bélgica y Alemania en la ciudad de Jülich ustedes ven los centros de producción nuestros productos ya tenemos toda una familia de recipientes a presión autorizados que estamos exportando a todas partes del mundo desde Jülich que son fabricados en este edificio color plateado a la derecha tenemos actualmente una capacidad de 5.000 recipientes a presión por año este año lo vamos a lograr plenamente esa capacidad por primera vez y lo planeado es que en dos años más vamos a cambiarnos a una producción Greenfield cerca de Jülich hay un área comercial donde ya nos hemos asegurado los derechos para poder establecer una producción independiente de recipientes a presión tipo 4 con el socio Cummings vamos a iniciar actividades internacionales también con mayor intensidad aquí vemos el diseño de un recipiente a presión tipo 4 al medio el liner con una botella de plástico y lo negro es la la carcasa exterior de fibra de carbono que es permeabilizado con una resina y eso se con eso se envuelve el recipiente y después se lleva un horno donde se endurece durante varias horas y finalmente se hace un test final y el recipiente está listo abajo se ve el bus también esta es la conexión hacia afuera con la tubería lo particular de este recipiente tipo 4 es el bobinado de las fibras de carbono lo conocemos ya lo hemos hecho en ETC durante 40 años tenemos gran experiencia con eso lo segundo es la impermeabilización del boss y del liner o del forro porque queremos que el gas se mantenga adentro solo salga cuando se necesite la siguiente lámina aquí a la izquierda ustedes ven un contenedor de presión cuando está listo cuando salen de la producción les voy a decir también en qué mercados actuamos aquí ustedes ven recipientes de presión a 350 litros son recipientes de 300 bar son recipientes para transporte que están listos para ser suministrados vendemos sistemas mano en llave a clientes y luego también componentes a otros que construyen sus sistemas con esto tenemos diferentes tipos de presión en el área de transporte e infraestructura hay 300 500 y 1000 bar les voy a explicar por qué existen esos diferentes niveles el ventaje del tipo 2 es que tenemos un recipiente que es muy liviano y tiene una larga duración en el ámbito de transporte con autos europeos usted tiene un capital casi indefinido en el ámbito fijo también con un permiso europeo la duración de vida en unos 20 años y el plástico es o sea el antikorrosivo y resistente a diferentes presiones si tenemos 1000 bar en una estación de carga eso de llenar vaciar llenar vaciar podemos tener hasta 10.000 cambios completos actualmente tenemos una serie de certificados que son básicamente certificaciones europeas en el ámbito de la infraestructura y en el ámbito de transporte en el ámbito de automóviles y vehículos pesados con estándares europeos estamos en diferentes mercados que sin duda el mercado más interesante pero más interesante es el de aviación y aplicaciones especiales ustedes ven el cohete en la imagen que eso va a ser el nuevo cohete ariane donde se va a integrar un tanque nuestro con 600 bar para helio ahí se podrán imaginar que el peso es importante y eso también de una forma especial lo estamos suministrando ahora en pequeñas series es un área pequeña obviamente en el que estamos trabajando un área más interesante más grande son sistemas automotores estamos desarrollando para un gran OEM ustedes ven en la imagen no quiero dar el nombre es un OEM de Alemania del Sur están desarrollando un gran automóvil que va a tener un motor de hidrógeno con Siemens estamos desarrollando un tren de pasajeros para distancias menores vasos a celdas de combustibles lo vamos a tener como prototipo el próximo año funcionando ya tenemos las primeras citaciones también estamos entregando recipientes a presión para trenes de Alstom estos trenes ya están funcionando operando en Alemania y se utilizan en Chile estamos viendo en el ámbito de los vehículos pesados sobre todo camiones para minería un área interesante acabamos de tener un desarrollamos un camión de minería para un gran consorcio internacional muchos de estos camiones de eléctrico antrieb sodas de impulsores de diésel de modo que el paso a la celda de combustible ya no es un paso complejo esto va a empezar a operar en Sudáfrica a finales del año y creo que eso podría ser interesante también para Chile para minas que están muy alejados de la red eléctrica que tiene una alta necesidad de díselo de electricidad y que quizás con energías renovables pueden generar hidrógeno y con eso propulsan sus vehículos mirando los sistemas de transporte y de almacenamiento ofrecemos almacenajes de alta presión para la carga de estos vehículos pesados son 500 bar sistemas de almacenamiento de 500 bar o de 1000 bar en el ámbito del transporte ofrecemos también recipientes de transporte de 300 y 500 bar algunas palabras sobre los diferentes grados de presión que vemos a la derecha tenemos los vehículos si solamente miramos el ámbito de la movilidad dejamos fuera otras aplicaciones fijas en la movilidad necesitamos en el cambio de automóviles particulares o grandes camiones necesitamos 700 recipientes de 700 bar con esto podemos cubrir una cierta distancia con la capacidad almacenada en el caso de los buses ellos operan principalmente con 350 bar cerca de donde estoy ahora en Bonn tenemos un gran depósito de buses con casi 60 buses a hidrógeno en una de las estaciones de carga estamos representados con el recipiente de alta presión tenemos un recipiente a 500 bar que carga el bus de 350 obviamente cuenta el tiempo los buses se cargan en 10 minutos y por eso hay que tener una capacidad alta con gran presión de esta manera se utiliza los 350 bar en el ámbito de los vehículos y por otro lado el ámbito fijo o estacionario necesita un nivel de presión relativamente alto para poder cargar rápidamente los vehículos hay otro nivel de presión que son los 300 bar esto en Europa hoy en día se utiliza para el transporte de gas cuando ustedes quieren suministrar a clientes industriales que no tienen conexión a pipeline pero que deben suministrarles vía remolque ellos tienen nivel 300 bar siguiente otra a la izquierda ustedes ven los recipientes móviles ustedes ven los MGC es una norma europea con la cual contenedor de gas multielemento esto pueden ser de 10 pies a 45 para 350 bar luego existen esas soluciones de remolque donde los recipientes a presión se combinan en forma fija con el remolque tienen unos un tamaño de 40 pies más o menos también hay soluciones para trenes estos son otros permisos especiales en el ámbito de los contenedores ya la estoy viendo me voy a apurar voy a terminar enseguida y a la derecha ustedes ven las aplicaciones fijas aquí tenemos el nivel de 500 bar para la carga de buses y la de vehículos siguiente aquí algunas imágenes que ustedes han visto antes en pequeño hay el de 500 bar de nuestra estación de carga para buses esto fue después del ensamble los dos contenedores negros son nuestro bar de nivel de 500 bar para Sudáfrica los contenedores ya están en Sudáfrica y se instalan allá aquí nuevamente se puede ver cuánto hidrógeno puedo transportar con remolques o con diferentes niveles de presión lo pueden ver con toda calma después siguiente ya agregue tres láminas cuáles son las características de estos tres sistemas no quisiera referirme más en detalle a esto el siguiente es el de 500 bar el siguiente es una solución de acoplado de remolque para que puedan ver las cantidades que se pueden agregar no no la solución de almacenamiento óptimo puede haber una solución pero compuesta de diferentes elementos con eso termino y muchas gracias por su atención perdón yo tengo que hablar en español muchas gracias por esta presentación y bueno nuevamente anuncio que también en prox tendrá una sala de networking cuyo enlace está ya posteado en el chat y ahora sin grandes retrasos voy a pasar la palabra a andreas virford quien es gerente general de WEH V GmbH así que andreas si puedes prender tu cámara y micrófono si con mucho gusto la cámara no la voy a prender porque estoy en the cloud pero la pueden me pueden ver en the cloud porque no estoy muy nítido y eso es la idea no estar nítido porque al final del día estamos en el cloud comunicando por videoconferencias y haciendo este viaje y agradezco mucho a la organización para este evento voy a apagar otra vez la cámara porque me quita el bandwidth y no tengo muy buen bandwidth ahí donde estoy entonces me dejo con mi foto ahí y el progreso con la presentación que voy a hacer yo mismo estoy estacionado en Estados Unidos en Houston Texas y ahí tenemos el centro de distribución y también un almacén con todas las piezas que está produciendo en Alemania en Letizne es una compañía familiar una compañía que comenzó hace 50 años y se dedicó a soluciones de altas presiones altas presiones y conectores rápidos esa familia todavía se ha vuelto más grande somos ahora en total 200 personas tenemos un sales distribution network de 35 distribuidores en 60 países y las subsidiarias más grandes están en Estados Unidos Francia e Inglaterra el señor B es el director general y CEO es que está en Alemania yo mismo estoy en este caso porque me dedico a Latinoamérica y estoy muy muy involucrado en la parte de hidrógeno yo tomo la palabra para la compañía B de Alemania en Letizne la siguiente página por favor entonces acá rápidamente tenemos dos compañías una de gas technologies y esa es la que hace hidrógeno entonces olvidemos la otra parte que es la histórica pero la de gas technologies que estamos ya desde 1986 con productos porque comenzamos con la parte de gas natural que al final es casi lo mismo que el hidrógeno sin embargo es a menos presión y ahí es donde comenzamos siguiente página en la cual desarrollamos productos para la la industria de gas natural y desarrollamos el estándar de gas natural también con el cual decidimos definir se define la parte en el carro o sea en el vehículo y la parte en la gasolinera para conectar libremente y correctamente acá en la historia en 2009 recién comenzamos en Estados Unidos antes todo fue en Alemania en Estados Unidos con la distribución y la apertura de una de una oficina que ahora suministra partes y servicios a todas las Américas inclusive Chile en este caso siguiente página una foto bonita en Alemania mismo tenemos la casa familiar con el techo azul ahí donde vive todavía la familia B el techo rojo es la administración y sí también hay una nueva bonita fábrica que es Plant 2 es la nueva fábrica en la cual se producen todas las piezas que B vende y produce mundialmente siguiente página las distribuciones World Wide no quiero entrar en detalle la siguiente página tampoco acá en Europa somos muy representados efectivamente pero creo que es interesante por un lado ser internacional por otro lado estamos en hidrógeno entonces quiero pasar estos slides lo más rápido posible para dedicarme más a la dedicación del hidrógeno porque hay dos elementos en hidrógeno y en altas presiones eso es calidad si la calidad tiene algún compromiso va a haber accidentes y esos accidentes gracias a Dios no han pasado pero si pasan es un problema grande y por eso para nosotros calidad es número uno y estamos no solo participando en todo lo que es calidad y certificaciones necesarias para altas presiones pero también estamos en los gremios y en las organizaciones necesarias para asegurar que haya una gran calidad entonces con B nos aseguramos la calidad que se necesita para evitar accidentes y evitar problemas siguiente página no la siguiente página también eso es el elemento base son conectores rápidos que son la base que también se utilizó para el gas natural y el hidrógeno vamos a la siguiente página y seguimos en la página porque estos son los conectores industriales que son bonitos pero no aplican al hidrógeno ahorita mismo siguiente página las las válvulas check que producimos tienen su gran ventaja que son diseñados para altos flujos y también para hidrógeno con todo son parte de todo lo que hacemos en hidrógeno también pero no es la parte que yo quería hablar por eso vamos a la siguiente página también las válvulas de alta presión siguiente página y acá estamos en las convulsivas alternativos como dije en 1986 comenzamos con gas natural que es un gas también que se utiliza para carros y nosotros diseñamos los estándares para esa conexión rápida en las gasolineras y de ese modo hemos definido la parte en el carro y la parte en la gasolinera y la misma cosa 10 años después entrando para la parte de hidrógeno con las los productos de hidrógeno que se ven casi similares pero son mucho más alta presión siguiente página acá vemos ese concepto completo es justo los picos de carga en el carro y la pistola para tanquear o sea nosotros somos realmente el interfase entre toda la tecnología bonita que hace el hidrógeno que hemos escuchado que entrox almacena y el carro que Porsche está produciendo y nosotros somos el interfase para asegurar de que todos grandes jóvenes viejos digamos o sea toda la la populación pueda fácilmente sin problemas tanquear hidrógeno a 700 bares y no darse cuenta que 700 bares puede ser una pequeña bomba en este caso no es porque es seguro nosotros estamos justo en esa conexión y esas partes las fabricamos y las distribuimos ya actualmente porque si hay un mercado bastante activo en hidrógeno también y no solo son los carros y autobuses que han visto pero también en montacargas que de todos va a 350 bares también y ahí producimos muchas piezas para esa 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 industria la siguiente página por favor diferentes versiones como tanquear rápidamente fácilmente es parcialmente similar o muy similar a la pistola de gasolinas así debe ser obviamente tiene tecnología mucho más avanzada que la la pistola de la gasolina líquida pero si eso es el las partes que nosotros producimos y tenemos mucha mucha experiencia en eso también la siguiente página seguimos con la parte de hidrógeno lo tenemos para 700 bares 350 bares 250 bares claro la industria está desarrollándose rápidamente hacemos el llenado lento pero también hacemos llenado rápido o sea para buses y camiones que tienen un volumen grande y que tienen que tanquear y llenar tanques y desllenar los tanques en volúmenes grandes la siguiente página entonces acá realmente estoy más en la parte técnica y me gustaría enfocar en unas cuantas pequeñas cosas no sé cuánto tiempo tenemos y cómo está el interés pero la parte importante es que nosotros tenemos no sólo grandes referencias pero tenemos varias componentes y quiero entrar en los detalles de las componentes 3 y 4 con un poco más detalle porque ahí es donde creo que hoy día se puede realizar proyectos y realizar cosas y no estar dudando de que eso no exista y no apoye a proyectos de prototipos de desarrollos nuevos y por eso a la siguiente página en el siguiente slide acá tenemos las dos partes o sea la parte del fuel cell la parte de los carros y en la otra parte la parte de las gasolineras las estaciones gasolineras de hidrógeno y esas partes son partes netamente comerciales ya existen para todas las presiones que ustedes requieren o sea 300 bares 700 bares y no es el primero que hemos producido hemos producido bastantes miles de cada uno ya porque si hay un mercado y una industria que lo utiliza y por eso es muy práctico ya poder estar contando con equipo existente para prototipos y para desarrollos nuevos y en este caso hacer plantas pequeñas al comienzo o ya entrar en plantas más grandes obviamente Estados Unidos es grande ahí hay proyectos más grandes todavía pero Chile aunque es tan lejos estoy seguro que va a ser pronto más grande todavía que Estados Unidos en la parte de producción de combustibles alternos porque tienen pues la motivación y están enseñando mucho drive en toda esa parte que me parece sensacional la siguiente página son simplemente ejemplos de también Arnold Schwarzenegger llenando su carro con hidrógeno también la señora Merkel llenando un bus todas esas partes son pues nosotros somos el elemento que conecta el uno con el otro la siguiente página es para las bueno un pequeño listing de todas las experiencias que tenemos y las cantidades de proyectos especiales que hemos estado involucrados que ustedes pueden leer en detalle son cosas viejas pero respaldan la dedicación que tenemos y también la tecnología que está detrás de esto la siguiente página acá estoy detallando un poquito qué significa alto flujo y bajo flujo porque si hay soluciones con bastante alto flujo y hay soluciones que todavía no tienen tan alto flujo 700 bares como se puede ver es bastante limitado a los carros nuevos que están en producción todavía todavía no hay realmente camiones y otros elementos con alto flujo porque 12 milímetros es media pulgada de tubo para llenar 700 bares en media pulgada todavía no existe ese estándar ni existe el hardware para eso pero sí existen las otras cosas entonces ahí estamos desarrollando productos para altos flujos y porque esto es lo que se va a requerir también en el proyecto de Chile y en muchos otros proyectos donde efectivamente están haciendo esto ejemplo es la mina de Sudáfrica en la mina de Sudáfrica si nosotros también estamos llevando las mismas componentes que estamos hablando acá las Teca 16 y Teca 25 para llenar esos camiones de de la mina en corto plazo y estamos usando equipo existente y no solo uno sino seis al mismo tiempo porque requieren tanta gasolina tanto hidrógeno para esos camiones gigantes que están operando allá y es uno de los proyectos bonitos todavía no es muy comercial porque solo hay uno pero esperamos de que ese prototipo sea exitoso para poder suministrar al resto del mundo similares soluciones que son completamente environmental friendly la siguiente los fuel cells o los fuel stacks de los cuales ya hablamos son pues elementos que reemplazan una batería entonces para mí el mercado de todo el sistema vehicular de baterías es idóneo porque tarde o temprano puede ser reemplazado con un fuel cell stack tiene las mismas dimensiones tiene las puede tener las mismas dimensiones mismo peso misma capacidad que una batería pero en realidad todo el sistema está más compacto y la batería demora demora mucho más tiempo para recargar mientras con un fuel cell stack y su almacenamiento se puede llenarlo mucho mucho más rápido y se ahorran ciertos otros elementos la siguiente página en detalle operan operan 24-7 porque en california usan las líneas de occupational vehículos o sea líneas especiales de carreteras de las autopistas y así no tienen que estar en la cola esperando el tráfico por eso hay muchos carros de hidrógeno en Estados Unidos que se operan 24-7 en Estados Unidos o California es la región más grande mundialmente de uso de hidrógeno automovil automobiliario hoy día aunque no tienen la mayor cantidad de hidrógeno es pues también así porque los americanos pues manejan ellos no tienen pies o sea es muy difícil caminar para en Estados Unidos porque es tan grande y así muchos tienen esos carros de hidrógeno y nosotros suministramos todos los equipos para las gasolineras y para los carros también entonces hay mucha experiencia y se miran así la siguiente página son las partes que están instalados en el carro mismo son picos de cargo y valgus check filtros y otras cosas no quiero entrar al detalle porque creo que no es necesario la siguiente página creo que también son cosas muy detalladas técnicas que quizás no tengo que entrar porque realmente quiero dejar un poquito de tiempo para también en las siguientes páginas para quizás tener unas preguntas y respuestas porque muchas veces uno piensa que hidrógeno es algo demasiado nuevo que explota que tiene que es peligroso en la realidad no lo es y no lo es porque calidad está detrás y todas las compañías que hemos escuchado tienen también ese rastro de calidad y por eso no es tan difícil de poder comenzar ya hoy día con una solución sea en carros sea en storage para UPS o sea para unentrumped power supplies usando hidrófino con esto quiero abrir otra vez o terminar porque realmente quizás todavía tengo un poquito de tiempo para algunas preguntas en el caso que haya y además no quiero exagerar el tiempo que he utilizado muchas gracias por escuchar si justamente estamos súper justos en el tiempo y de hecho te concedimos un poco más de tiempo de lo previsto y en cuanto a las preguntas tal como mencioné después de cada una de las empresas van a haber salas de networking después de o sea ya estamos casi terminando con el con el foro así que después de eso aquí abajo está justamente el link de zoom para meterse después a la sala de VH y poder hacer directamente a Andreas las preguntas que hayan surgido así que muchísimas gracias Andreas por también mostrar cuánto ingeniería de detalle digamos y empresas bien especializadas están metidas en la cadena de valor del hidrógeno y de ahí quisiera invitar ya a continuación al último representante de una empresa alemana que participa de esta delegación que durante toda esta semana tendrán reuniones con diferentes empresas e instituciones de investigación y desarrollo también e instituciones públicas acá en Chile para ir preparando ojalá su entrada al mercado chileno de parte de estas empresas alemanas así que quiero invitar a continuación a Dirk Bonse quien es el encargado de ventas de AHT Zingas Technology Dirk ¿podrías prender tu cámara y micrófono y con eso te cedo las palabras bueno estoy muy contento de poder cerrar este foro hoy ¿me están escuchando? ¿sí? Wunderbar quisiera finalmente cerrar el círculo con la primera presentación del señor Malbuenda del Ministerio de Energía chilena y me me alegro mucho escuchar que se trata también de establecer cadenas de proceso pequeños que benefician también en la población donde se genera también valor local la siguiente imagen por favor por eso quisiera hoy presentar quienes somos que hacemos vendimos de la producción de gas sintético y tenemos diferentes hemos desarrollado diferentes tecnologías para cubrir una alta gama de biomasa voy a presentar también algunas cadenas de proceso un balance de masa cómo de biomasa se puede generar hidrógeno y al final algunas referencias de la práctica siguiente en general ofrecemos plantas de gas sintético modulares desde hasta 12 megawatt equivalente también soluciones de gas limpio para aplicaciones industriales y ofrecemos los servicios correspondientes factibilidad ingeniería pega construcción supervisión soporte postventa etcétera y mantención siguiente una breve reseña de nuestra historia estamos muy orgullosos de venir casi directamente de la firma deudz que creó el motor de gas ellos desarrollaron el procedimiento de doble combustión que nosotros lo adaptamos a las exigencias del siglo 20 21 la siguiente así se ve una planta típica el centro es el generador de gas de doble combustión tenemos un sistema sofisticado de depuración de gases que es importante si queremos separar hidrógeno del gas sintético el gas diésel en sí ya tiene un gran porcentaje de hidrógeno no tenemos que sintetizarlo generarlo solamente tenemos que separarlo y para eso se requiere una depuración de gas necesitamos gas limpio y trabajamos con una depuración húmeda de gas tenemos además un tratamiento de agua para poder realimentar el proceso con esa agua y con eso no tenemos consumo de agua en el proceso normal al final uno quiere uno puede agregar un motor para obtener calor o para siguiente una breve vista del principio de doble combustión existe la clasificación de corriente ascendente y de corriente descendente hemos combinado ambas cosas y combinando las ventajas combinando gasificación de corriente ascendente y de corriente descendente introduciendo aire o vapor según el caso y con eso podemos garantizar que ya en el primer paso del proceso tenemos un contenido bajo de alquitrán y un bajo contenido de ceniza y teniendo casi 100% de gasificación esos son los tipos de biomasa que podemos utilizar son los tipos de madera clásico pero también restos de cosecha en cualquier forma los necesitamos en forma briqueteada pero también y voy a reafirmar eso utilizar material altamente húmedo como lodos por ejemplo estiércol o los digestatos de plantas de biogás porque hay una cierta presión para evacuar los restos los digestatos porque es complicado siguiente imagen para poder utilizar estos materiales altamente húmedos aprovechamos la carbonización hidroternal esto en forma ilustrativa es un proceso que el planeta tierra utiliza también cuando al producir carbón presión tiempo y temperatura es lo que se aplica no necesitamos millones de años sino que lo hacemos en un par de horas y producimos hidrocarbón que nuevamente se puede utilizar para la generación de gas lo bueno de este procedimiento es que es relativamente pobre de energía no necesitamos pre secar el material lo podemos utilizar con la humedad con la que llega y con eso podemos eso lo podemos manejar llegamos ahora al tema propiamente tal también de este foro que es la separación de hidrógeno ahí trabajamos con un procedimiento patentado que utiliza poca energía y poca mantención con eso efectivamente podemos en un paso relativamente simple lograr hidrógeno hidrógeno muy puro que también para aplicaciones críticas como celda de combustible se puede utilizar porque la pureza es tan alta ¿cómo lo hacemos? aprovechamos un efecto de la física cuántica suena raro pero de una mezcla de gas no solamente sin gas puede ser cualquier otro que contiene hidrógeno a través de una estimulación eléctrica y una supresión lo hacemos pasar por un tubo de fierro el efecto ya se descubrió en 1938 pero se malentendió entonces como una difusión pero si miramos el año 38 o en el 1936 donde se elaboraron las primeras teorías sobre la química cuántica ahí todavía ya se podía presentar el efecto aunque no se entendía plenamente y ese es el corazón de cómo logramos del gas sintético cómo podemos separar el porcentaje de hidrógeno en forma muy efectiva cadenas típicas de proceso es donde se puede crear valor local tenemos plantas de biogás tenemos digestato pero también materiales sólidos puede ser restos de madera puede ser restos de cosechas que se reciben un tratamiento previo podemos utilizar agua de proceso porque en el uso de estos residuos altamente húmedos se genera agua es decir las hormonas las antibióticas son sacados y esta agua de proceso se puede utilizar extraer fósforo y el hidrocarbón que resulta de ello puede ser utilizado para mejoramiento de suelos o realimentarlo a la cadena de proceso y también pueden surgir el hidrocarbón se puede llevar a la gasificación y del gas sintético podemos separar el hidrógeno pero el gas restante lo podemos seguir utilizando para generar electricidad calor o frío y parte de eso los podemos volver a introducir al proceso aquí un cálculo ejemplar de cómo se ve usé aquí el ejemplo de los chips de madera donde veremos que unos 375 kilogramos por hora necesitamos de chips de madera 2.700 toneladas por año de las cuales generamos el combustible donde podemos generar sin gas si separamos el hidrógeno si suponemos los 13% esto corresponde a 13 kilogramos por hora de hidrógeno Europa en Europa el precio está más o menos en 9 euros por kilo así que es perfectamente posible y después podemos generar electricidad por el portador de energía es monóxido de carbono pero una vez que sacamos el hidrógeno podemos densificar más el gas siguiente a quien le ofrecemos esto obviamente smart cities a la generación de las llamadas smart cities donde es importante el tema movilidad si miramos la industria química porque el hidrógeno se utiliza también para procesos químicos pero ellos también están interesados en dióxido o monóxido de carbono para diferentes procesos o también para el llamado plástico verde obviamente también nos dirigimos a grupos objetivos que ya tienen que traen sus propios residuos la industria de procesamiento de madera de agricultura plantas de biogás plantas de tratamiento de aguas general también empresas de energía la industria de alimentos que utiliza hidrógeno para la refrigeración por ejemplo y hay un agricultor o un operador de una planta de biogás puede tener su propia estación de carga de hidrógeno como un ingreso adicional algunas imágenes de la práctica para que veamos cómo es una planta como esta esto es uno de nuestros proyectos más actuales de Suiza aquí en primer lugar se utiliza la carbonización hidrotermal y se gasifica el hidrocarbón y en el futuro próximo se va a agregar además separación de hidrógeno siguiente imagen también un ejemplo de Indonesia donde entregamos un sistema esto va a ser una planta que va a ser parte de un proyecto mayor vamos a generar el primer lugar donde se utilizaron en primer lugar residuos de alimentos carbonizados y se aprovechan en forma energética esta es una de nuestras plantas de referencia en Japón que está funcionando desde el año 2015 todavía estamos manteniendo la planta y ahí arriba en la imagen de izquierda abajo ven un edificio blanco este es nuestro complejo gracias por esa manito ahí justamente eso es un hotel y si lo miran ustedes pueden tirar piedras desde la ventana del hotel a la planta está súper cerca el hotel es abastecido con calor para la calefacción o para los baños digamos japoneses se ve la forma limpia con la que puede trabajar una planta de esa de AHT porque las exigencias en Japón son muy estrictas una anécdota los operadores de la planta en ciertos días no pueden subir al techo de la planta por ciertos días estos días son cuando es día de cuando las mujeres tienen sus baños de vapor o lo que sea de como ahí los trabajadores no pueden subir al techo ahí estoy actualmente en nuestra oficina cerca de Colonia y con eso quisiera cerrar resumiendo nosotros vemos que esta tecnología que estamos desarrollando la licenciamos también lo vemos como otra posibilidad para aplicaciones a gran escala y del uso de biomasa y de generar cadenas de valor integrales también espero con muchas ganas el chatroom y espero verlos allí estoy muy agradecido y muy feliz de ver cuántos interesados hay yo creo que voy a estar con poca voz al final de la semana como anunció también AHT Zoom va a estar con una sala en Zoom ahí abajo está el enlace en el chat para que todos se puedan todos los que tengan preguntas se puedan unir después y sí tenemos muchas reuniones con todos los representantes de empresas durante esta semana lo cual muestra el alto interés en el desarrollo de la economía de hidrógeno por parte también del sector privado en Chile y ya estamos por terminar y como a modo de conclusión quiero pasar la palabra a mi colega Christoph Maya que es Project Manager de Energía Minería y Sustentabilidad y ha sido el encargado de toda esta delegación así que Christoph te paso la palabra a ti muchas muchas gracias Anika y muchas gracias a todos los relatores por las interesantes presentaciones muchas gracias al público por estar atento por tanto tiempo ya estamos casi a las dos y media bueno yo creo que vimos el gran potencial que Chile tiene para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos vimos los primeros proyectos que van a estar realizados como un importante paso para el futuro energético del país las empresas alemanas que presentaron sus proyectos y productos pueden contribuir a ese futuro con sus distintas tecnologías que vimos desde electrolizadores por sistemas de almacenamiento y componentes como válvulas hasta células de combustible y sistemas de cogeneración para el uso de hidrógeno también vimos tecnologías de punta para extraer el hidrógeno de sin gas y de producir combustibles sintéticos a través de bacterias y ofertas como sistemas completos que pueden ser realizadas en Chile entonces ahora les invito conectarse a los networking rooms a las salas de networking con las empresas alemanas están en el chat ya las ocho salas y bueno también espero que les haya gustado mucho el webinar y la información muchas gracias muchas gracias Christoph y bueno con esto ya damos por terminado el seminario nuevamente gracias a todos los expositores también al Ministerio de Energía de Chile que nos acompañó en esta jornada y obviamente al Ministerio de Economía y Energía de Alemania quien financia toda esta actividad así que les deseamos un buen resto del día y esperamos verlos ahora en las salas de networking y aquellos que tienen reuniones durante esta semana con las empresas alemanas los veremos durante esta semana o aquellos que todavía quieren concretar alguna reunión les vamos a dejar en el chat nuestros contactos para que nos contacten así que muchas gracias a todos nos vemos en una próxima oportunidad chao chao